El siguiente programa tiene clasificación a apta para todo público, contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora Un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora Un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenidos. Un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador. Seis con cinco en la mañana. Buenos días, amable audiencia. Seis con cinco. Ya estamos comenzando con las noticias en el inicio de una nueva semana de labores. La tercera semana del noveno mes de este año. Hoy es el lunes veintiuno de septiembre del año dos mil veinte. Saludos cordiales. Bienvenidos todos. Luego seguramente de un reparador fin de semana para el descanso, para el esbarcimiento, para la diversión también, para la tranquilidad. Más allá de que todavía seguimos en emergencia sanitaria y no todos están respetando el tema. Ya lo vamos a conversar más adelante en este espacio de noticias. Iniciamos esta semana con mucha energía. Aquí en la primera hora, en nuestra casa, Majestad Radio. Nuestras frecuencias en señal abierta ya están generando nuestra señal informativa. Estamos saludando a los televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Allá también nos pueden sintonizar a través del canal 3 del sistema TVNED. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos ya generando nuestra habitual transmisión en vivo por Facebook. Facebook Live. Conéctense con nosotros, por favor, a través de las fanpaces de Majestad Radio y de Primera Plana. Primera Plana que es nuestra propuesta informativa, nuestro portal. Por cierto, el día de hoy, entre hoy y mañana, tendremos sorpresas con Primera Plana que ya les compartiremos y les contaremos más adelante. Tratamos de expandirnos, tratamos de seguir, obviamente, metiéndole muchas ganas a este proyecto periodístico del que forma parte este noticiero a primera hora. Saludo también a los televidentes de Canal Star en las zonas de Same y Tonchigo, en la provincia de Esmeraldas. Canal Star que siempre tiene la gentileza de retransmitir este noticiero. Igualmente a las plataformas digitales de la Asociación de Comunicadores Populares. Les enviamos un abrazo a la distancia, especialmente allá en la provincia de Manaví. Como cada mañana, les saludamos Silratras Daviña y quien les habla Fabricio Vela para conducir este espacio de noticias. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. En este lunes, inicio de la presente semana, vamos a proponer la siguiente agenda informativa. Hablaremos sobre la situación compleja de las universidades. Hay preocupaciones sobre el presupuesto, sobre los recursos de las universidades de nuestro país. Vamos a dialogar con la rectora de la Escuela Politécnica Nacional, la doctora Florinela Muñoz, justamente sobre ese tema. El presupuesto para las universidades. Estaremos también dialogando con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz. Con él estaremos hablando sobre el juicio político que ya se inició en la Asamblea Nacional. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento y a partir de hoy comenzará justamente con la recepción de los testimonios de las pruebas de cargo y también de descargo en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz. Le preguntaremos, ¿está aferrándose al cargo? ¿Por qué no da un paso al costado? Veamos qué nos dice Cristian Cruz en el curso de este noticiero y de esta entrevista. También hablaremos con el constitucionalista Gustavo Silva sobre las iniciativas relacionadas con la pandemia. Estuvo el Ecuador preparado para enfrentar la pandemia? Hay un material documental preparado por la academia que tiene que ver con varias aristas del COVID-19 si el Ecuador estuvo no preparado. Y una de esas tiene que ver con el populismo penal y la necropolítica. Hablaremos con Gustavo Silva. Y finalmente estaremos dialogando con Marcela Guiñaga Vallejo, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Esta será pues una semana posiblemente interesante. Veamos si es que esta semana ya se inscribe el binomio de Centro Democrático. Sobre esto hay mucho que decir, se habla mucho sobre la postura de quienes defienden la posibilidad de que participe el binomio de la Revolución Ciudadana y otros que creen que no tiene posibilidad jurídica. Hablaremos con Marcela Guiñaga sobre este tema y también sobre la coyuntura política y legislativa. Ese, nuestro menú informativo, nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy. Como siempre, esperamos contar con vuestra generosa sintonía. Ya la tengo a Silrad, vestida de amarillo el día de hoy. Silrad, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Fabri? Amigos que nos escuchan, que nos siguen, así es. Hoy iniciamos la semana de amarillo. Muy buenos días para todos. Tenemos las noticias, la información y las entrevistas. Así es que quédense con nosotros. Muy bien, bienvenida a Silrad. Bienvenida a Mabla Audiencia. Seis con diez en la mañana. A primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Seis de la mañana con once minutos. Aquí los titulares. Fuerte caída de ceniza generada por la erupción del volcán Sangay afectó a varias ciudades del Ecuador. El aeropuerto de Guayaquil suspendió sus operaciones durante varias horas. Gobierno nacional y médicos posgradistas alcanzan un acuerdo. Sentencia en el caso sobornos ya se puede ejecutoriar. La defensa de Bucaram hace pedidos a la fiscalía sobre César Litardo. Cuatro organizaciones políticas no tienen a sus binomios asegurados. Los niños son las víctimas ocultas de la actual pandemia en Ecuador. Seis de la mañana con doce minutos en A Primera Hora. A Primera Hora. Seis con doce en la mañana. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. El portal tuboz.tv da cuenta de la fuerte escaída de ceniza provocada por el volcán Sangay que afectó varias ciudades del país y las operaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Una nube de ceniza cubrió 22 cantones ayer domingo 20 de septiembre. Videos y fotografías en redes sociales mostraron el incremento de la actividad eruptiva del volcán Sangay ubicado en la cordillera real en la provincia de Morona, Santiago. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que desde las tres de la mañana de ayer domingo se observó un incremento en el tamaño y altura de la columna de ceniza emitida por el volcán Sangay. La nube de ceniza se dispersó en dirección occidente-oriente, lo que generó la caída de ceniza en las poblaciones localizadas hacia esas direcciones del volcán. La caída de ceniza se reportó de la siguiente manera. De manera fuerte en Chimborazo, en las zonas de Huamote, Alausí, Chunchi, Payatanga y Cumandá. En Chillanes y San Miguel de Bolívar, en la provincia de Bolívar. En Bucay y Alfredo Vaquerizo Moreno, en la provincia de Guayas. De manera monerada, en Simón Bolívar y San Borondón, en Guayas. En San Jacinto de Yaguachi, Naranjito y Milagro. Y también en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Y de manera leve, en Guayaquil, Salitre Daule, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía, El Empalme, Isidro Ayora, El Triunfo, Marcelino Maridueña, Pedro Carbo, Naranjal y Novole, en la provincia de Guayas. Y Babaoyo, Baba, Vinces, Urdaneta, en Los Ríos. Además del cantón Paján, en la provincia de Manaví. La alcaldesa de Guayaquil, Sinte Viteri, reportó en sus redes sociales la caída de ceniza en la ciudad y pidió a sus habitantes proteger nariz, ojos y boca, cerrar puertas y ventanas y sellar con trapos húmedos las rendijas, cubrir las coladeras y recoger las cenizas y colocarlas en sacos o bolsas. El director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Rommel Salazar, informó en su cuenta Twitter que desde las cámaras del EQ911 Macas se visualizó una nube de gas y ceniza entre los 800 y 2000 metros sobre el nivel del cráter. Como medida preventiva, el aeropuerto de Guayaquil suspendió durante varias horas sus operaciones. Los vuelos fueron cancelados. Igualmente, la Liga Pro Ecuador suspendió el partido entre Guayaquil City y el Nacional. Pasadas las 20 horas, 8 de la noche, la operadora y administradora del aeropuerto de Guayaquil, Taxa, informó que por disposición de la Dirección General de Aviación Civil, una vez concluidas las sabores de limpieza de las cenizas del volcán Sangay, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo habilitó nuevamente sus operaciones. El volcán Sangay es uno de los volcanes más activos del Ecuador, manteniéndose en actividad deductiva constante desde hace, desde 1628, desde ese año, 1628. Está formado por un estrato volcán con tres cráteres alineados a lo largo de la cumbre, con un diámetro basal de 10 a 12 kilómetros. Los flancos tienen una inclinación de aproximadamente 35 grados. Está limitado al norte y al sur por los ríos Sangay y Volcán. El flanco oriental baja hasta la selva amazónica y al oeste el cono se une con una llanura formada de material piroclástico, principalmente ceniza, que se extiende por unos 15 kilómetros. El último periodo eruptivo que habría comenzado en 1628, se conoce que el volcán emitió una gran columna de ceniza que se desplazó hacia el noroccidente hasta 50 kilómetros de distancia, afectando la ciudad de Riobamba. La actividad del Sangay es poco conocida porque no afecta sitios habitados, a diferencia del volcán Tunguragua. Sin embargo, se conoce por exploraciones de investigadores andinistas y sobrevuelos que realiza el Instituto Geofísico con fines de monitoreo, que el volcán es común con la generación de flujos piroclásticos, flujos de lava y la Ares. Nota del volcán, nota periodística sobre el volcán del portal TuVoz.tv. Seis de la mañana con 16 minutos en la primera hora. Continuamos con más información. Gobierno Nacional y médicos posgradistas alcanzan un acuerdo. Información de la revista Pistazo. Las protestas terminaron luego de una semana donde las manifestaciones provocaron altos mercados entre médicos posgradistas en la provincia nacional. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo. El viceministro de Gobierno, Cristian Ceballos, confirmó que la tarde del viernes 18 de septiembre, el acuerdo se finiquitó con una firma suya y la del representante de los médicos posgradistas, Santiago Zúñiga. El acuerdo establece que el gobierno reconoce a los médicos de posgrado como trabajadores de la salud. De tal modo, a partir de octubre, comenzarán a firmarse los contratos. Del mismo modo, los médicos anunciaron que retomarán sus actividades en los hospitales, puesto que las habían dejado para reclamar sus consignas en las calles. Los reclamos se dieron a partir de que los médicos argumentaran que las autoridades desconocieron lo establecido por la Ley de Apoyo Humanitario que en unas disposiciones establece beneficios con contratos de servicios ocasionales con el Ministerio de Salud y el IES. Incluso el gobierno nacional dispuso un presupuesto para los contratos que iniciarán y empezarán a ser firmados en octubre. Actualmente, en el país existen 3.500 médicos posgradistas cuya mayoría trabajó en la primera fila durante la pandemia. Seis de la mañana con 17 minutos en la primera hora. Seis de la mañana con 18 minutos. Vamos con los temas jurídicos. Diario La Hora da cuenta que la sentencia del caso Sobornos ya se puede ejecutoriar. Atención. Una vez resueltos y negados los recursos de aclaración y ampliación interpuestos por 13 de los 20 procesados sentenciados del caso Sobornos 2012-2016, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia determinó que el proceso cobre ejecutoría. Los conjueces dispusieron que éste se remita al Tribunal de Origen para que tramite la ejecución de la sentencia. Los pedidos de ampliación y aclaración fueron calificados como no pertinentes. Toda vez que se han agotado tanto todos los recursos ordinarios y extraordinarios, este Tribunal de Casación tiene a bien determinar que el proceso ha cobrado ejecutoría. Reza la parte resolutiva de la decisión emitida por el Tribunal de Casación. Con ello, el Tribunal de Juzgamiento deberá ejecutoriar el fallo de ocho años para el expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su gobierno, así como empresarios, y ordenar las órdenes de captura o emitir las órdenes de captura para que se cumplan las condenas. El exmandatario pretendía ser candidato a la vicepresidencia de la República en las próximas elecciones, pero con el fallo en firme, la Constitución lo inhabilita de por vida para que pueda ejercer un cargo público. Nota de diario La Hora, 6 con 19 en la primera hora. Continuamos con más noticias, información de Diario Expreso. La defensa de Bucarán hace pedigos a la Fiscalía sobre César Litardo. El abogado Jorge Acosta envió dos escritos a la Fiscalía en el caso de Daniel Sancedo, investigado por posible asociación ilícita. Este lunes a las 8 y 20 en la Corte Provincial del Guaya se desarrollará la audiencia por el recurso de hecho presentado por cuatro implicados por posible asociación ilícita en el proceso que se sigue a Daniel Sancedo, los hermanos Bucarán y otros. El recurso fue solicitado ante la negativa de conceder el recurso de apelación, el auto de prisión preventiva dictado en contra de Estefano Adún, Jorge Enríquez y Javier Jordán y Bucarán Puley. Salcedo es investigado por la venta de insumos médicos durante la pandemia del COVID-19. La semana pasada la defensa de Bucarán Puley envió escritos a la Fiscalía con dos pedidos en los que menciona al presidente de la Asamblea, César Litardo, y a Alex Gámez, ex asesor del Ministerio de Salud. En su escritorio, el abogado Jorge Acosta se refiere a la audiencia privada del 15 de septiembre en Criminalística, en la que se debía abrir una caja fuerte. Habla de un inicial desorden en la negligencia que habría impedido que los conectados virtualmente escuchen lo que ocurría, y al final, cuando se colocó una caja fuerte sobre el escritorio, el sistema se cayó. En la audiencia se habrían proyectado fotos de hojas de la bitácora de ingresos al edificio en Guayaquil, donde Salcedo tenía una suite. Quiere saber cuándo se hicieron las fotos y si las bitácoras estaban en cadena de custodia. Además, busca conocer la fecha y quiénes marcaron con resaltador las líneas que contienen nombres y datos de personas que ingresaron o salieron del edificio y cuándo se colocaron los señaladores en las páginas. Acosta pidió también que se fotografíe y transcriba el ingreso del señor Alex Gámez. Es, abro comillas, quien según he sido informado, consta en una de las bitácoras ingresando el mismo día y hora con el señor César Litardo. Acosta explica que su interés es porque Gámez fue asesor del Ministerio de Salud hasta 2019 y director de uno de los hospitales de Guayaquil. Añade que Gámez, conforme ocurre con el ciudadano Litardo, tampoco consta como vinculado a este proceso. Pidió que se oficie a Salud por los periodos en los que Gámez fue funcionario y a la asamblea que certifique si Litardo es legislador y presidente del organismo. Litardo señaló a Diario Expreso que nunca ha visitado al señor Sacedo. No lo conozco, en mi vida lo he visto y no he hablado con él, aseguró Litardo. Añadió que las visitas fueron a otras personas que no tienen vinculación con él. Gámez no contestó al número de contacto obtenido por Diario Expreso. Son las seis de la mañana, 22 minutos, en la primera hora. Seis con 22, el portal Primicias da cuenta que cuatro organizaciones políticas no tienen a sus binomios asegurados. La inscripción de candidaturas comenzó el 18 de septiembre en medio de la incertidumbre por el futuro de cuatro binomios presidenciales. El Consejo Nacional Electoral deberá analizar cada uno de los casos cuando la inscripción se concrete y decidir si llegarán a ser candidatos oficialmente. Las cuatro organizaciones políticas en problema son la alianza entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, el Movimiento Libertad es Pueblo, el Movimiento Juntos Podemos y el Movimiento Justicia Social. La atención, sin embargo, se centra en la fórmula correísta encabezada por Andrés Arauz. El expresidente Rafael Correa no pudo aceptar su candidatura a la vicepresidencia por Internet, por ello el binomio está incompleto ante el CNE, aunque Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social escogieron a Carlos Rabascal como su reemplazo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, prefiere no pronunciarse para no adelantar criterio. Aseguró que una vez que los movimientos políticos se inscriban sus candidatos, los analistas técnicos y jurídicos del organismo electoral evaluarán cada caso. El debate está en si un postulante que no aceptó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral como obliga al reglamento de democracia interna puede ser inscrito y participar en las elecciones. Sobre unión por la esperanza, la alianza entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social tiene dos problemas que afrontar. En primer lugar, Fuerza Compromiso Social fue eliminado del registro electoral por las irregularidades en su proceso de conformación. El movimiento anunció que apelará a la decisión ante el Tribunal Contencioso. Sin embargo, si los magistrados ratifican la eliminación, la alianza será disuelta. En todo caso, los candidatos están asegurados con Centro Democrático, pero el binomio aún puede enfrentar problemas. El expresidente Correa no pudo aceptar su candidatura físicamente ante el CNE y, a diferencia de otras organizaciones como Pachacuti, no reemplazaron su nombre. Esto podría ser una causal de descalificación de la postulación de Rabascal, dado que nunca aceptó su candidatura ante el Consejo Electoral. Sobre Libertades Pueblo, el movimiento se quedó sin candidato presidencial después que por decisión propia separaran a Esteban Quirola. El hermano del presidente Lenín Moreno, director de la organización política Gary Moreno, aseguró que oficiaron al Consejo Electoral con esta decisión. A pesar de ello, Libertades Pueblo fue la primera organización política en inscribir sus candidatos el pasado 18 de septiembre. El nuevo presidencial por esa tienda política es Juan Carlos Machuca, quien estaba nominado para vicepresidente y, en su reemplazo, está Cristóbal Arturo Luna. Pero al igual que sucede con el correísmo, el tema puede complicarse, pues la ley establece que los candidatos deben surgir de procesos de democracia interna. Igualmente, Libertades Pueblo podría ser descalificado por el CNE. Esta fue una decisión que se adoptó la semana anterior y que podría ser ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral. Y juntos, Podemos y Justicia Social, movimientos que tienen el mismo problema, fueron eliminados por el Consejo Nacional Electoral. Nota periodística del portal primicias, seis de la mañana, con veinticinco minutos, en la primera hora. Y cerramos este bloque informativo con una crónica social. Los niños son las víctimas ocultas de la actual pandemia en Ecuador. Información de diario El Universo. Las medidas para limitar la propagación del COVID-19 han provocado cambios en la vida cotidiana de los niños en Latinoamérica, incluso Ecuador. En la mayoría de los países de ingresos medios y bajos, las guarderías y escuelas han cerrado físicamente y no se ha podido mantener una educación virtual constante. Además, varios servicios sociales se han visto interrumpidos o aplazados y los niveles de estrés y violencia han aumentado. Todos estos factores afectarían en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los pequeños, así lo indica la encuesta multinacional sobre los impactos socioeconómicos del COVID-19, realizada en 85 países por la UNICEF. En este estudio que analizó información levantada entre mayo y junio de este año, se afirma que en Ecuador hay al menos seis servicios de protección infantil interrumpidos o afectados por la pandemia. Acceso a las autoridades de bienestar infantil, acceso y o tramitación de la solicitud de asilo para niños extranjeros, vías de derivación para prevenir y responder a la violencia, servicios de línea de ayuda, guardería y programas de prevención de la violencia. Milena tiene una hija de dos años. Ella llevaba a la pequeña un centro de desarrollo infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social del MIES en el norte de Guayaquil antes de la pandemia. Con la llegada del virus, relata, el centro cerró, pero estableció un servicio virtual. Ha recibido kits de alimentos, llamadas, mensajes de WhatsApp y de texto de los profesionales del lugar, aunque reconoce que no es lo mismo que su niña vaya presencial. Asegura que al menos este año no la enviará al centro si es que abre. Además, el MIES tiene los programas creciendo con nuestros hijos, erradicación de trabajo infantil, erradicación de la mendicidad, acogiendo institucionalidad, familias de apoyo y custodia familiar, recreación y aprendizaje, círculos de cuidado y movilidad humana que busca la protección de los infantes. La inversión actual de los programas es de 247 mil 700 millones de dólares y ha alcanzado a 315 mil beneficiarios, según información del MIES. La cartera de Estado afirmó que a partir del anuncio de la emergencia sanitaria se plantearon estrategias de atención virtual que incluyen llamadas telefónicas, mensajes de texto, de WhatsApp y también multimedia. La UNICEF también alerta que los programas sociales para combatir la desnutrición infantil tuvieron tropiezos o fueron interrumpidos. Sin embargo, el MIES lo desmiente y asegura que ha mantenido el servicio con 521 entidades cooperantes en todo el país y una cobertura de 75 mil niños de 1 a 3 años. Son las 6 de la mañana con 28 minutos, información de Diario El Universo. Todo comenzó un lunes 30 de agosto del 2010. La idea trasladar a la radio las experiencias de los reporteros de televisión en la cobertura diaria de noticias. Y encontramos la mejor casa posible, Majestad Radio. Han pasado 10 años, una década que nos permitió crecer como profesionales, enfrentar la adversidad, madurar, pero sobre todo alcanzar grandes satisfacciones haciendo lo que más nos gusta, informar y generar opinión rigurosa y argumentada. Nuestro décimo aniversario ha llegado en medio de una nueva realidad para todos y ha sido posible gracias a ustedes, nuestra audiencia, que día a día amanece junto a nosotros y nos ha permitido consolidar un espacio que es por y para la gente, porque creemos en la comunicación responsable y lo hacemos con pasión. Somos, a primera hora, 10 años, junto a ustedes, por la señal de Majestad Radio, la soberana del aire. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 con 30 en la mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien, ¿ah? Espero que hayan recargado energías el fin de semana. Fue nuestro primer fin de semana sin estado de excepción, sin toque de queda, con el domingo para el caso de Quito y Guayaquil, con libre circulación de vehículos. Fue un domingo distinto, digamos, un fin de semana distinto con estas consideraciones. Sin embargo, hay que llamar la atención, ¿no? Ayer los colegas del portal tuvoz.tv publicaban en su cuenta Twitter unas imágenes que entiendo fueron captadas en uno de los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil. Por aquí debo tener la referencia periodística. Exacto. Ahí se ve la imagen. Esta imagen fue grabada con un celular en uno de los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil. Y claro, siempre hay aquellos que lamentablemente carecen de lectura comprensiva, ¿no? Cuando se critica este tipo de situaciones. Aquí no se trata de insistir en que todo el mundo se quede en la casa. O sea, por favor, separemos un poquito las cosas y entendamos la naturaleza de lo que se comenta y de lo que se cuestiona. Vivimos una nueva realidad. Los ciudadanos no podemos tener las mismas prácticas a las cuales estuvimos acostumbrados hasta antes de la pandemia. Ahora mismo, fruto de la pandemia, debemos respetar, por ejemplo, algo tan básico como el distanciamiento. ¿Qué nos cuesta estar a uno o dos metros de distancia de la persona que está delante o detrás nuestra? El Ecuador y el mundo no son ni serán los mismos al menos en el corto plazo. Hasta que desaparezca el virus, hasta que la vacuna se masifique, hasta que la vacuna llega acá al Ecuador. Ayer, por ejemplo, estuve por el parque de la Carolina en horas de la mañana y había gente que estaba jugando fútbol. Y el juego de fútbol está prohibido en un espacio público. Luego llegaron miembros de la agencia metropolitana de control de la municipalidad a hacer prevalecer la resolución municipal. Usted en el parque puede utilizar su bicicleta, puede caminar, puede trotar, puede hacer actividades físicas individuales, puede jugar tenis, pero no puede jugar fútbol ni puede jugar básquet. Hay gente que lo está haciendo. A eso me refiero. Retomo el ejemplo del centro comercial. Está claro que la economía se tiene que activar, amable audiencia. O sea, estamos claros que este es un país con gravísimas dificultades económicas en el que incluso en el momento más complejo de la pandemia era imposible para muchos aplicar el famoso quédate en casa. Eso no fue posible antes y menos va a ser posible hoy. Hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, hay gente que necesita salir, pero esa es una cosa. Otra cosa es salir sin las debidas precauciones. Gente que no usa mascarilla, gente que no respete el distanciamiento social, gente que no aplica las medidas de bioprotección como el lavado de manos, como el uso de alcohol antiséptico, gel antibacterial. Esta imagen que estoy viendo refleja lo que estoy señalando. No se trata de decir no, el centro comercial no abre, tiene que abrir el centro comercial. Pero en el patio de comidas se tiene que respetar el distanciamiento social. Y la gente ahí toda amontonada. Ojo, miremonos, Ecuador, miremonos en el espejo de otros países, particularmente los europeos. Los europeos. En donde ya se habla, en algunos casos, de un nuevo confinamiento. Porque se han agravado las situaciones de emergencia en esos países. Póngale ojo, por favor, a ese tema. Simplemente una recomendación. Don Luis Teneranda me dice lo que, de lo cual yo también he sido testigo. Acá en Guayaquil dice hace rato que juegan fútbol en los parques y los niños andan sin mascarilla. Yo pude constatar eso. Hace algunas semanas que estuve en Guayaquil hasta me invitaron a jugar fútbol. Créanme, a mí me da terror. Don Javier, ya en ese me burla. Porque como ya no puedo jugar fútbol, al menos hasta que volvamos a jugar, me toca ciclear. Hay que tratar de mantener justamente la... Hay que mantener justamente la actividad física. Yo suscribo también lo que dice doña Fabiola Villarroel. Cómo una sociedad enferma se reactiva. Si nos enfermamos, que es lo que yo les he venido diciendo hace tiempo. Si no nos cuidamos, nos vamos a enfermar. Si nos enfermamos, no podremos trabajar. Imagínense ustedes, Dios no quiera, que alguien caiga con COVID. Al menos tres semanas de aislamiento. Al menos. Un mes perdido. Un mes de trabajo perdido. O sea, pongámonos a pensar en eso. Yo quiero llamar la atención de todos ustedes en ese sentido. No estoy diciendo que se queden en casa. Eso ya no va. No, no hay cómo. No hay manera. Pero respetemos el distanciamiento, el aislamiento. En Inglaterra, miren ustedes, Verónica Canseco nos dice, va a haber en octubre un nuevo confinamiento. Mirémonos en esos espejos. A ver, don Ibarán Zarango dice, está prohibido jugar fútbol porque se arruinó el campeonato. Es diferente. El campeonato se reanudó sin la presencia de público y la Liga Pro Ecuador somete constantemente a pruebas de PCR a los jugadores de fútbol. Y hasta el momento, felizmente, no hay un solo caso de un jugador de fútbol que haya sido contagiado por COVID. No es lo mismo, estimado Iván, que, por ejemplo, uno va al parque con los amigos. Pues uno va al parque y no tiene los mismos cuidados que el fútbol profesional. O sea, no hay equivalencias en esa comparación. Acá hay otra cosa preocupante. Dice don Juan. No ha de ser Juan Piguabe. Dice, ¿quién controla el amontonamiento en los buses en horas pico? Aquí en Quito, aquí en Quito, que dice que nosotros en Quito somos disciplinados, que respetamos, que no sé qué, que éramos de ejemplo en la primera parte de la pandemia. Alguna gente que se burló de los guayaquileños, que en Guayaquil que se queden con su indisciplina. Aquí en Quito hemos demostrado que somos iguales o peores indisciplinados. Perdónenme, pero es así. Yo he visto imágenes y seguramente ustedes también imágenes en noticieros de televisión de buses que van amontonados, repletos, repletos. Es impresionante. Es lo que está ocurriendo justamente con el país. Muy complejo. Alfonso Ponce dice, en Italia aún utilizando las mascarillas ante grandes riesgos sanitarios. Don Manolo Cuesta, ayer estuve en el barrio de Atucucho, fue por motivos de trabajo. Fue increíble la cantidad de personas caminando sin mascarilla. Y don Javier Llanes nos habla del caso del Flamengo de Brasil. Entendemos que hay un miembro del cuerpo, creo que es del cuerpo técnico, Mauricio Islas, me parece. La prensa chilena había señalado que tiene COVID. Entiendo que el tema está bajo análisis, pero por ejemplo, ayer mismo ya Independiente del Valle, que jugó con Flamengo, reportó que luego de que se le sometió a todos los jugadores a pruebas PCR, ninguno tiene COVID, felizmente. Y se aprestan a viajar a Colombia para enfrentarse al Junior de Barranquilla. ¿Qué dice por acá? Don Romero Romero, por acá, en el Pintado, en el Hospital del Sur, ayer jugaban boli y la gente amontonada y bebiendo licor. Se pasan, suscribo, se pasan. Amigos, miremonos, por Dios, miremonos en el espejo de Europa. Por favor, miremonos en el espejo de Europa. Ya no me van a mí a escuchar que se queden en la casa. Ya no, no hay cómo, no hay cómo, no hay manera. Ya hay que ir a trabajar, hay que buscar un sustento, hay mucho desempleo. Acabo de leer, por ejemplo, un tuit que ha escrito un colega que me ha conmovido, me ha conmovido muchísimo. El colega César Takuri, él es Azuayo, escribió en su cuenta Twitter, en Ecuador no hay oportunidades, mañana comienzo un trabajo en otro país alejado de mi familia. Dejo mi profesión y agarro herramientas. Lo haré con fuerza y fe, sé que vendrán mejores días. Es lo que pasa en el Ecuador, yo me abrazo y solidarizo con César Takuri Ventimilla. Es lo que está pasando en el Ecuador, es lo que tenemos, es lo que nos toca enfrentar. Por ende, no podemos quedarnos en la casa. Pero de lo poco que se puede hacer, por favor, por favor, no seamos indisciplinados. Llevemos nuestro kit COVID, con nuestro alcohol, con nuestro gel antibacterial, lavémonos las manos constantemente, utilicemos la mascarilla, no seamos indisciplinados, respetemos el distanciamiento. Por favor, respetemos el distanciamiento, ya depende de nosotros, de verdad que depende de nosotros. Le envío también al querido Diego Pozo, a colega periodista y amigo Lojano, que me envía don Diego. Diego, que es querido, querido amigo y activo en Twitter. Miren lo que posté el amigo Diego Pozo hace 10 horas. Pasó anoche, o sea, el sábado, en un bar en el sector La Pileta, en Loja, según el propietario de local, testimonio del propietario, mis hermanos fueron agredidos por no querer vender cerveza a personas que creen que están por encima de la ley, y además estas personas agredieron a policía y agentes de tránsito. Estos somos como sociedad. ¿Se dan cuenta? Terminamos siendo indisciplinados, indisciplinados, pero sobre todo hay gente que se pasa, pasa de la indisciplina y se convierte en unos energúmenos. Gracias a Diego por este video. ¡Qué horror! Eso es lo que somos como sociedad. No entendemos, no aprendemos, no comprendemos. Hasta que no nos pase, no vamos a entender. A ver, termina siendo así. ¡Qué indignante lo que acaba de mostrarme Diego! ¡Qué barbaridad! Bueno, con eso empiezo la semana, y empiezo justamente porque esto fue, digamos, un poquito lo que se pudo constatar el fin de semana, que fue el primero en el que no enfrentamos estado de excepción. Gracias desde Santo Domingo. Ceci Caja dice, los buses van a las zonas rurales. ¿Quién controla? Van llenos. ¡Qué barbaridad! Víctor Caicedo me dice, así es, el problema es que el ser humano solo entiende cuando le pasa, cuando el problema lo tiene uno mismo. Mientras no entendamos, ¿cuál es el objetivo de ir a un bar y exigir que le vendan cerveza? Y si no le venden, empiezan a agredir al propietario. No, no, no tiene sentido. De verdad que no tiene sentido. Terrible. Bueno, dejemos ese tema. Ahí les dejo el mensaje. Le he trasladado a ustedes la pelotita. La pelotita está en la cancha de ustedes, de nosotros. De ustedes, de quienes habla de todos. Está en nuestra cancha. Está en nuestra cancha. Ya depende de nosotros. Que tratemos de alguna forma de respetar el distanciamiento. Y también del control. Porque, a ver, si para el transporte público hay un techo para el aforo de 50 o del 75%, ¿por qué los buses van a reventar? ¿Quién controla eso? Aquí un llamado a los agentes de tránsito de los cantones. En el caso de Quito, a la MT, a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Cada cantón tiene su control, su forma de controlar el aforo de los buses. Háganlo. Háganlo. Y sancionen a los conductores y a las cooperativas si es que no los respetan. Pero háganlo. Pero sancionen. Solamente con la sanción hay gente que entiende. Si no hay sanción, la gente no entiende. Hay gente que no entiende, que es llevada por el mal. En Quito, al menos, donde podemos certificar, hay una capacidad de aforo. Entiendo que en otras ciudades se aplica lo mismo. Apliquen el rigor de la ley. Si un bus va lleno, ya no depende de la ciudadanía. Eso ya depende del conductor. ¿Sí o no? El conductor tiene que fijarse hasta cuánto puede recoger de pasajeros. Hay que buscar soluciones. Barbaridad. Una barbaridad. Bueno, dejemos ese tema. Dejemos ese tema. Y hablemos un poquito de lo que yo recibí una alerta de un internauta. Y me pareció muy pertinente esa alerta. Hoy, amable audiencia, inicia el proceso de licitación de la refinería de Esmeraldas. Hoy inicia el proceso de licitación de la refinería de Esmeraldas. Paso a dar lectura a la nota que publicó hace tres días la colega periodista Vanessa Silva de Diario El Comercio. La licitación internacional para delegar un operador privado a la gestión de la refinería de Esmeraldas iniciará este lunes 21 de septiembre con la convocatoria del concurso público. El calendario del proceso fue presentado el viernes por el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz. De acuerdo al cronograma, la convocatoria estará abierta dos días. Después se prevén charlas informativas y visitas de los interesados a las instalaciones de la planta. En diciembre será la recepción y calificación de las ofertas. La adjudicación del contrato está prevista para febrero del 2021. Póngale en ojo a los plazos, que creo que es importante para generar debate público. Hoy inicia la licitación con la convocatoria al concurso. En diciembre será la recepción y calificación de las ofertas. O sea, de aquí estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, tres meses más. En tres meses será la recepción y calificación de ofertas. Y en cinco meses, en febrero, está prevista la adjudicación del contrato. La firma que resulta escogida deberá ser una inversión aproximada de 2.400 millones de dólares. El proyecto comprende la gestión conjunta, reparación, mejoramiento de la calidad de los combustibles e implementación del proceso de alta conversión de la refinería Esmeraldas. El plazo de la delegación al operador privado será de 25 años. El ministro René Ortiz enfatizó que el complejo industrial, así como el crudo, continuarán siendo propiedad del Estado ecuatoriano. A mala audiencia, ¿cuánto tiempo le queda a este gobierno? ¿Cuánto tiempo le queda al presidente Moreno de mandato? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ocho meses y tres días le quedan al presidente Moreno. Estamos hablando que dentro de cinco meses, o sea, cuando le queden apenas tres meses al presidente Moreno, si se cumple este cronograma, estará adjudicado el proceso de concesión de la administración de la refinería Esmeraldas. Mi pregunta es, tomando en cuenta la revisión de estos plazos, tomando en cuenta además el tiempo que le queda al gobierno, ¿no sería lo más prudente dejar este proceso para que lo ejecute el próximo gobierno? O sea, yo no digo que este gobierno no puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Porque será gobierno hasta el 23 de mayo del 2021. Y obviamente hasta el 23 de mayo del 2021 Lenín Moreno tiene que gobernar, pero por supuesto. Pero mi pregunta es, un proceso tan complejo como este, tan sensible como este, ¿por qué lo han dejado para el último tramo de la administración del gobierno del presidente Moreno? ¿Por qué lo dejan para los últimos meses de la gestión del presidente Moreno? Cuando estamos a puertas de una campaña electoral, la campaña electoral empieza el 31 de diciembre, pero ya estamos con el movimiento preelectoral. Ya estamos. Ya se convocaron elecciones el 17 de septiembre, desde el 18 están las candidaturas para la inscripción hasta el 7 de octubre, ya estamos en etapa electoral. El 31 de diciembre será la campaña, el 7 de febrero será la primera vuelta electoral. Resulta que para febrero, cuando sea la primera vuelta electoral, cuando sea la primera vuelta electoral, se prevé que esté adjudicada la concesión para la administración de la refinería de Esmeraldas. Dicho esto, dicho esto, no es mejor, no es lo más prudente, no es lo más lógico, que un proceso de esta envergadura lo dejen en manos del próximo gobierno. Si esta era la intención, ¿por qué no la hicieron antes? ¿Por qué no la hicieron hace un año, hace dos años? Lo dejan para el final del gobierno. Y por otra parte, ¿por qué además planteo esto? Porque desgraciadamente, amable audiencia, varios de los anuncios que en el mismo sentido se han generado por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno, no han ido acompañados ni de la información, ni del seguimiento, ni de la transparencia. Y como planteé la semana anterior, vuelvo a plantearlo el día de hoy. ¿Alguien sabe qué pasó con la anunciada venta del Banco del Pacífico? ¿Alguien tiene idea de lo que pasó? Porque yo no tengo idea. Yo no tengo idea. Si es que alguien tiene idea, yo le ruego, por favor, que tenga la gentileza de pasar mi información, de compartir mi información. Porque yo no tengo idea de lo que pasó con la venta del Banco del Pacífico. ¿Alguien sabe, por ejemplo, si se transparentó el proceso? ¿Se acuerdan? ¿Por qué tengo mis reparos? Ustedes saben que trato yo de argumentar las opiniones que emito sin pretender ser dueño de la verdad. Es apenas una opinión y una postura de quienes hablan. ¿Pero por qué sustento esta postura respecto del proceso de licitación para la concesión de la administración de la refinería de Esmeraldas? Porque, por ejemplo, en el caso del Banco del Pacífico, si no hubiese sido porque dos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los consejeros Dávalos y Rosero, solicitaron información a la Corporación Financiera Nacional. Si no hubiese sido por eso, no nos hubiésemos enterado que toda la información asociada al proceso de venta del Banco del Pacífico fue declarada reservada en una resolución emitida el año anterior. Si la memoria no me se infiere en junio o julio del año anterior. Nunca se informó al país, uno, que ya había comenzado el proceso de venta del Banco del Pacífico, y dos, que el proceso había sido declarado reservado a través de una resolución del directorio de la Corporación Financiera Nacional, que es el propietario del Banco del Pacífico. Nunca lo dijeron, nunca lo hicieron público, nunca lo transparentaron. De esto nos enteramos cuando pidieron información y les negaron a los dos consejeros, a Dávalos y a Rosero, a los dos consejeros. Ahí nos enteramos. Y claro, fue tendencia el reclamo público de que, como así, el proceso de venta del Banco del Pacífico fue declarado reservado. Porque entendemos que habrá aspectos que, obviamente, por su propia naturaleza deben ser reservados, pero no todo el proceso. Y la Corporación Financiera Nacional emitió un comunicado informando que en las próximas horas o que próximamente iba a haber una reunión de directorio para reformular esa resolución que declaró la reserva y que todo iba a ser abierto y público. ¿Cuántas semanas han pasado? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántas han pasado? ¿Cinco? No tengo claro cuántas semanas han pasado, pero esto lo conversamos aquí en este espacio. ¿Ya transparentaron el proceso o no? ¿Ya modificaron la resolución, señores, de la Corporación Financiera Nacional o no todavía? Si ya la modificaron, ¿podemos los ecuatorianos conocer los términos del proceso de venta? ¿Podemos conocer en qué etapa se encuentra? ¿Podemos saber cuántos oferentes tiene el Banco del Pacífico? ¿Podemos saber cuál es la valoración del Banco del Pacífico? ¿Que es una de las entidades más grandes y más solventes en cuanto a liquidez y patrimonio que tiene la República? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Ya transparentaron esa información o no? ¿O como aquí en el Ecuador somos un solo hervor, somos tan coyunturales y tenemos memoria corta, resulta que hoy por la coyuntura nos olvidaremos de lo de ayer y mañana nos olvidaremos de lo de hoy? Eso es lo que hacen. Entonces, cada día nos dan algo distinto y nos vamos olvidando. ¿Qué pasó con la venta del Banco del Pacífico? Pregunta pública que he trasladado con ustedes, querida audiencia, a las autoridades. Pregunta pública. ¿Qué pasó con el proceso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT? CNT no pueden vender. Pero se habló de que se podía concesionar la administración. Hace algún tiempo, hablamos aquí incluso, nos visitó en nuestra mesa de trabajo el señor ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Y él nos explicaba que justamente ratificaba que CNT no se puede vender por norma constitucional y que el propósito no es vender, sino buscar o entregar la administración al sector privado, pero que el Estado siga siendo el propietario de CNT. De ese diálogo con el ministro Michelena aquí en este espacio de noticias, ese diálogo habrá sido a inicios de año, porque fue, estuvo físicamente presente acá el ministro. Han pasado seis, siete, ocho meses. ¿En qué fase se encuentra el proceso de concesión de la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? ¿En qué fase se encuentra? ¿Por qué no nos explican a los ecuatorianos? ¿Por qué no nos dicen a los ecuatorianos? ¿En qué fase se encuentran esos procesos? Y hoy nos anuncian que comenzará la licitación para la administración de la refinería de Esmeraldas. ¿Cómo lo van a manejar? El país necesita más transparencia. El país requiere información para no tener estas dudas que estoy planteando. Y estoy mencionando dos ejemplos. Dos ejemplos de anuncios generados por el gobierno. La venta del Banco del Pacífico, que no tenemos idea en qué estado se encuentra, y la concesión de la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que no sabemos si se ha concretado, si no se ha concretado, si finalmente no se le va a entregar, si va a seguir en manos del Estado, o sea, ¿qué mismo? Lo lógico es que el Ecuador reciba información. Información. Pero todo esto en el ocaso del gobierno del presidente Moreno. En el último tramo del gobierno del presidente Moreno. ¿Y qué va a pasar? Insisto, presidente Moreno tiene la obligación, la obligación de tomar decisiones hasta el último minuto de su mandato. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Debe hacerlo. Sí. ¿Es su atribución constitucional? Sí. Pero tratándose de procesos tan complejos en los cuales, además, está en juego el patrimonio de los ecuatorianos. Y obviamente siempre hay dudas respecto a la... a las normas constitucionales para llevar adelante estos procesos. Porque si ustedes revisan la Constitución, la norma jurídica en el Ecuador impide que los sectores estratégicos de la economía sean privatizados. lo que nos han dicho es, sí, no se puede vender, pero se puede concesionar la administración y que el Estado siga siendo el dueño. ¿Pero cómo lo van a hacer? De verdad que estas cosas son las que nos llaman la atención. Y sobre esto recibimos poca o nada información, amables oyentes, televidentes, internautas. a mí, insisto, a mí, a mí me llama la atención los tiempos en el caso de la licitación de la refinería de Esmeraldas. ¿Cómo lo van a hacer? Ojo, hablan de un cronograma. De todos los anuncios de este gobierno, en el curso de los tres años y cuatro meses de administración del gobierno del presidente Moreno, no tengo en la cabeza, no quiero generalizar, pero me parece que en gran parte de los anuncios no se han cumplido con los cronogramas establecidos o anunciados previamente. ¿Será que cumplen o terminan concesionando la administración de la refinería antes de que se acabe el gobierno? ¿Y qué va a pasar después del 7 de febrero? Cuando tengamos el resultado de las elecciones, sea que haya o no segunda vuelta. Vamos a suponer, porque la nota del comercio dice que la adjudicación del contrato está prevista para febrero del 2021. Vamos a suponer que para el día de la primera vuelta electoral todavía no está adjudicado el contrato fruto de esta licitación sobre la administración de la refinería de Esmeraldas. Y vamos a suponer, vamos a imaginarnos en un resultado electoral que puede ser que alguien gane en primera vuelta o que haya segunda vuelta con dos finalistas. ¿Qué va a hacer el gobierno ahí? ¿Va a suspender la adjudicación del contrato? ¿Va a dialogar con los finalistas? ¿Va a dialogar con quien eventualmente gane en primera vuelta si es que eso será? Eso no lo sabemos. ¿Qué va a hacer? Porque seguramente el próximo gobierno o seguramente habrá candidatos que tengan opciones que van a mirar con atención esto. Estén o no estén de acuerdo con la concesión de la licitación, con la licitación para la concesión, perdón. Estén o no estén de acuerdo. Van a estar mirando con atención. Estén o no estén de acuerdo con el proceso. ¿Qué va a hacer allí el gobierno? Si es que digo, se cumplen estos plazos. ¿Y si se rebasan estos plazos? Porque siempre en los procesos de licitación hay posibilidades de ampliar algunos plazos porque tal vez no se presentaron más oferentes o tal vez se declaró desierto, lo que sea. Termina ocurriendo esto. Este es uno de los temas que realmente debe importarnos, querida audiencia. Este es uno de los temas que debemos mirar con muchísima atención, más allá de las broncas políticas o de las disputas políticas. Los ecuatorianos debemos demandar, exigir, exigir que el gobierno del presidente Moreno nos proporcione información sobre la concesión de la administración de empresas que están en manos del Estado. En el caso del Banco del Pacífico no es una concesión de administración sino una venta. Queremos saber qué pasa con esa venta. Sobre el caso de CNT queremos saber qué va a pasar con la administración y cuáles son los beneficios que va a recibir el Estado o si finalmente se echaron para atrás y ya no va a pasar nada con CNT que es considerada la joya de la corona de las empresas públicas. Es la empresa que le reporta utilidades al Estado ecuatoriano. Y sobre el caso de la refinería de Esmeraldas tomando en cuenta que han tomado algunas decisiones en materia hidrocarburífera la fusión de Petroecuador con Petroamazonas por citar un ejemplo por citar un ejemplo y ahora la decisión respecto de la refinería de Esmeraldas. ¿Qué va a pasar con eso? Necesitamos información querida audiencia necesitamos información sobre este tema. Ahí lanzo para el debate público esta que va a ser noticia en el transcurso de los siguientes meses y veamos si finalmente se cristaliza que se lo haga con transparencia y que eso nos informe a los ecuatorianos los diferentes detalles relacionados con este proceso. Para el día de mañana querida audiencia me voy a reservar algunos temas porque está claro que empezó la campaña sucia está clarísimo que empezó la campaña sucia campaña sucia incluso opada por gente de no creer gente de no creer que viraliza noticias falsas ayer por ejemplo estoy impresionado ¿no? que una persona del recorrido político y jurídico como el doctor Ricardo Novoa Bejarano empieza a postear un supuesto manifiesto de las FARC a favor de un candidato a la presidencia cuando ese manifiesto es falso es falso termina siendo una noticia falsa pero la postean insisten en difundir información sobre las encuestas los unos y los otros y claro los unos defendiendo defendiéndole una encuesta diciendo que la encuesta viene de tal empresa y esa empresa es muy seria porque favorece al candidato que ellos apoyan y desdigitimando a los otros porque favorecen al candidato al que detestan y al que odian y vamos a explicar un poquito cómo funcionan las encuestas cinco meses después cinco meses después o cinco meses antes mejor dicho cinco meses antes de las elecciones cinco meses antes de las elecciones ustedes creen que una encuesta representa en realidad la intención del voto que entregaremos que consignaremos a los ecuatorianos el domingo 7 de febrero cinco meses antes a la gente hay que explicarle para qué son las encuestas las encuestas son una fotografía del momento la realidad de hoy podría ser mañana distinta y la realidad de mañana podría ser distinta después de un mes cada encuesta tiene una naturaleza distinta pero este fin de semana se enfrascaron en una guerra de encuestas los unos y los otros los unos y los otros aupados por portales digitales pretendiendo engañar a la gente y prestándose para la manipulación de las cifras mañana les voy a explicar un poquito cómo funciona esto algunos no les va a gustar lo que les voy a decir pero como yo siempre les he dicho aquí procuro decirles lo que necesitan escuchar y no necesariamente lo que quieran escuchar pero si me voy a enfocar también en la campaña sucia en la difusión de cosas que no son reales como por ejemplo el apoyo de las farc a un candidato eso es falso pero es que pululan las fake news que dan pero da terror da terror este es el país de las fake news de las noticias falsas y es el país donde comemos cuento como la torre Eiffel iluminada con los colores de la bandera del ecuador en homenaje a Carapaz o como la explosión del volcán zangai para lo cual se bajaron una fotografía de un volcán en otro país creo que era un volcán en un volcán italiano hace algunos meses hay de todo como en botica en la viña del señor querida audiencia siete de la mañana con dos minutos en la primera hora Fabricio Vela está en a primera hora tiempo de café tiempo de café cafecito buen día que delicioso porque todos tenemos algo que nos hace tener un buen día para nosotros disfrutar con nuestros oyentes televidentes internautas nuestra audiencia nuestros invitados nuestro equipo una exquisita taza de café para iniciar con ánimo esta nueva semana de trabajo la tercera semana del noveno mes del año que te hace tener un buen día y un buen lunes toma café buen día todo comenzó un lunes 30 de agosto del 2010 la idea trasladar a la radio las experiencias de los reporteros de televisión en la cobertura diaria de noticias y encontramos la mejor casa posible majestad radio han pasado 10 años una década que nos permitió crecer como profesionales enfrentar la adversidad madurar pero sobre todo alcanzar grandes satisfacciones haciendo lo que más nos gusta informar y generar opinión rigurosa y argumentada nuestro décimo aniversario ha llegado en medio de una nueva realidad para todos y ha sido posible gracias a ustedes nuestra audiencia que día a día amanece junto a nosotros y nos ha permitido consolidar un espacio que es por y para la gente porque creemos en la comunicación responsable y lo hacemos con pasión somos a primera hora 10 años junto a ustedes por la señal de majestad radio la soberana del aire el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas muy bien 7 con 5 en la mañana gracias por interactuar con nosotros a través de nuestra transmisión de facebook live no se olviden estamos en señal abierta de radio para pechincha esmeraldas y manaví estamos en santo domingo por la señal de majestad televisión estamos por triple w punto radio majestad punto com estamos en facebook live a través de las fanpays de majestad radio y de primera plana así que gracias por la interacción que tenemos siempre polémicos y controversiales algunos de nuestros internautas pero les agradezco mucho les alerto más adelante cristian cruz presidente del consejo de participación ciudadana y control social aquí en a primera hora y también estaremos hablando con marcela guiñaga de la revolución ciudadana igualmente el constitucionalista gustavo silva estará con nosotros antes cómo enfrenta la situación económica la universidad ecuatoriana y particularmente la escuela politénica nacional que es una de las universidades públicas de mayor prestigio de mayor recorrido pero que no ha podido abstraerse de la situación económica y hago esta pregunta tras el recorte presupuestario generado por parte del ministerio de economía y finanzas la rectora de la politécnica nacional florinera muñoz nos acompaña en esta mañana cómo le va ingeniera bienvenido buenos días buenos días fabricio muchas gracias por esta invitación para poder hablar de este tema tan importante gracias por la gentileza a ver primero aclárenos porque sobre esto me parece que hubo una gran confusión lo que resolvió hace un par de semanas la corte constitucional fue finalmente darle la razón al gobierno o no sobre el tema del recorte presupuestario sí fabricio así es lo que resuelve la corte constitucional en definitiva es fallar a favor del ministerio de finanzas darle la razón en tanto en cuanto dice o señala que no existen los recursos para poder darnos a las universidades que están fundamentados en lo que corresponde a los fondos que deben venir del IVA y de renta la preocupación que nosotros tenemos como universidades es que bajo este mismo concepto no nos olvidemos que está consagrado en la constitución que no se pueden recortar los recursos de salud y educación entonces bajo ese mismo concepto mañana también se van a recortar los recursos a salud o sea es el mismo concepto no existen los recursos entonces recortemos entonces estamos teniendo una visión demasiado inmediatista no estamos respetando la constitución la constitución ha sido violada directamente y ese es nuestro reclamo y por eso no estamos de acuerdo las instituciones de educación superior con este fallo ¿en qué medida le afecta a la politérica nacional este recorte presupuestario rectora? pues es es un recorte muy muy serio nos afecta directamente en el sentido de que no podemos ampliar nuestros cupos de nuevos para nuevos estudiantes nosotros teníamos planificado abrir nuevas carreras no podemos hacerlo porque no podemos hacer más contrataciones estamos en el límite de nuestro trabajo y obviamente también están en riesgo muchos factores incluso como la existencia del propio instituto geofísico ayer en estos días vimos que explotó el zangai que ha causado una serie de problemas directamente están nuestros expertos allí el instituto geofísico recibe el presupuesto directamente de la escuela politécnica nacional entonces todos estos aspectos están en riesgo no está en riesgo la investigación que desarrollamos el trabajo de calidad y la educación de calidad que nosotros impartimos porque no vamos a poder dar a nuestros estudiantes los insumos que requieren para sus laboratorios no podrán desarrollar el trabajo que esperamos que desarrollen sobre todo en los temas prácticos porque no todo es sentarse en un aula y escuchar una clase cuando uno estudia ingeniería y tecnología cuál es el presupuesto digamos el porcentaje o el valor del recorte presupuestario que afecta a la politécnica nacional el último recorte correspondió al 10% del valor de la nómina sin embargo Fabricio no sé si te acuerdas que a nosotros ya nos hicieron un recorte el año anterior y tampoco se nos ha entregado los recursos tampoco se nos colocaron en este año los recursos correspondientes a los valores de inversión nosotros prácticamente no podemos hacer ningún trabajo de infraestructura ni nada en este momento porque no tenemos esos recursos de manera que este recorte globalmente ya con lo anterior y lo de este año ya asciende a un valor del 20% más del 20% y eso eso en dinero cuánto es en monto cuánto es podemos saberlo claro el total desde el año el que nos recortaron en mayo fue de 4 millones 600 mil y el valor total que ya nos viene recortando desde el año anterior corresponde a un valor de 16 millones de dólares y eso esa cantidad de enero que es importante y 6 millones de dólares ha provocado o podría provocar que ustedes reduzcan nómina en otras palabras para hablar morochamente que ustedes despidan profesores o reduzcan el número de servidores en la politécnica tenemos que ver qué es lo que sucede el año que viene obviamente este año hemos tratado de ajustarnos al máximo pero estamos colocados en una situación bastante compleja porque el problema Fabricio y no nos olvidemos del tema es que este presupuesto se prorroga al año 2021 ¿por qué? porque en la ley económica que fue aprobada en la asamblea nacional se modificó la referencia a la fecha que se toma para el presupuesto del año electoral inicialmente decía que era el primero de enero del año anterior es decir el primero de enero del año 2020 y con esa reforma el presupuesto referencial corresponde al 31 de diciembre del año que termina que está anterior entonces nos va a afectar en tanto en cuanto se va a mantener el mismo presupuesto hacia el año 2021 y esa es una preocupación gigante que tenemos porque si bien en este momento nosotros hemos tratado de cuidar al talento humano de la Escuela Politécnica Nacional el próximo año es un año complicado porque tenemos que retomar algunas de las actividades obviamente que tienen que ver con los temas presenciales ahora el año pasado usted bien traía colación y hacía referencia al recorte anterior cuando hubo ese recorte y protestaron las universidades hubo una suerte de campaña en la cual algunos sectores aparecieron criticando la forma como se estaban manejando las finanzas de las universidades y estaban denunciando que había mega sueldos que había rectores que ganan mega sueldos y que hay docentes que ganan mega sueldos yo le pregunto ¿eso es cierto? ¿hay digamos autoridades en las universidades o docentes en las universidades que ganan mega sueldos y que tienen una situación privilegiada a rectora? no es así Fabricio el punto que yo creo que es importante entender en una sociedad como la nuestra es que quizá en la universidad es el sitio a nivel nacional en donde más exigencias existen para ocupar un puesto ni para ocupar el puesto de presidente ni para ocupar los puestos de asambleístas ni yo creo que ni siquiera para los jueces existen esas mismas exigencias que las que existen para ocupar el puesto de profesores y de autoridades dentro de una universidad son las mayores exigencias que existen creo yo a nivel nacional respecto a a a los niveles que se deben cumplir uno tiene que tener experiencia tiene que tener títulos de maestría doctorado tiene que tener publicaciones desarrolladas tiene que haber tener una experiencia en investigación que esté demostrada en sus en sus productos científicos tiene que haber dirigido tesis de doctorado etcétera entonces los niveles de exigencia que existen a nivel de la universidad son muy altos entonces obviamente también los sueldos tienen que estar en ese entorno yo creo que en ningún caso al menos en la escuela politécnica nacional no es así no existen ni mega sueldos ni nada por el estilo claro pero digamos yo traigo a corazón esto porque fue parte del debate el año anterior cuando algunos sectores aparecieron con eso pero que es un mega sueldo o que es un sueldo bien pagado a ver hay una si hay una persona que es un phd por ejemplo ahora los rectores según la ley orgánica de educación superior los rectores tienen que ser un phd verdad no pueden tener otro título que no sea el phd con phd pueden acceder a un rectorado un rector que tiene ese recorrido que tiene publicaciones que ha escrito libros que acumula una gran experiencia cuánto es es un buen sueldo si quisiera ver si podemos graficar de alguna manera eso ingeniera si o sea el sueldo que ganaría un rector ahora que está en la en como decir en la que está establecido en la ley es el sueldo del presidente que está en cinco mil setenta ese es el sueldo correcto nadie puede ganar más ya eso me parece importante porque porque el año pasado usted recordará hubo incluso gente que publicó que había rectores que ganaban veinte mil dólares entonces con lo que usted nos está diciendo no puede un rector ganar veinte mil dólares no sé si en alguna universidad eso ya se dio pero eso en las universidades que trabajamos en el país al menos en la escuela politécnica nacional jamás se ha dado jamás y siempre nos hemos regido por lo que establece la ley y los los techos que siempre se han establecido los valores los rangos de trabajo tratando de incentivar también a los profesores para que trabajen en la universidad y no se vayan a otros países y no abandonen nuestro país y también nosotros hemos reclutado profesores de otros países lo cual creo que es algo muy importante porque enriquece también la posibilidad de los estudiantes de tener una mejor cultura y un mejor conocimiento que no solamente es de los profesores nacionales sino también de profesores internacionales ese es el el salario de un rector por o sea los docentes cualquier docente debe ganar menos ¿verdad? no pueden ganar más que el rector todos los docentes ganan menos que ese salario que es el que corresponde al rector en el caso de las universidades privadas o cofinanciadas se manejan las mismas lógicas o digamos ahí es otra lógica para el tema salarial no sé si usted lo conoce ingeniera no sé yo creo que en algunas universidades se manejan otros criterios en las cofinanciadas creo que hay unos criterios muy parecidos pero en las universidades privadas ya pues depende de los recursos que cada uno de ellos tenga no conozco exactamente no podría decirle porque no me he puesto a revisar ni a ver ni conozco esos datos correcto con este contexto de la pandemia en esta situación no hay clases presenciales cómo se están manejando ustedes y si esta nueva lógica esta nueva realidad que estamos enfrentando y que está enfrentando la Politécnica también de alguna forma ha repercutido directo o indirectamente en la situación presupuestaria señora rectora nosotros en este momento estamos trabajando a través de la modalidad virtual no ha sido un tema sencillo nos hemos adaptado porque imagínense somos carreras de ingeniería de tecnología y hemos tenido que adaptarnos a esta modalidad pero lo hemos hecho para permitir a nuestros estudiantes que nos pierdan un semestre o más tiempo todavía de sus estudios y se sientan motivados porque creo que esto es muy importante en un momento tan difícil como el que vivimos pues nosotros hicimos todos nuestros esfuerzos montamos las plataformas capacitamos a nuestros profesores y en este momento estamos terminando el semestre de este año que corresponde para nosotros al 2020 a en esta modalidad no hemos podido entrar a la modalidad presencial por las razones que todos conocemos de seguridad en cuanto a la salud y en cuanto a la vida de las personas y nos hemos adaptado incluso a suplir algunos temas de la parte de laboratorios a través de videos a través de formas demostrativas que se puedan hacer por estos medios sin embargo sabemos que después el próximo año tendremos que volver a suplir este tema porque obviamente es insuficiente es insuficiente para el conocimiento de los estudiantes que tenemos en cuanto a cómo hemos abordado los recortes de este año evidentemente hemos tenido hemos recortado prácticamente a cero lo que significa la capacitación de los profesores solo se ha desarrollado en tanto en cuanto no tuviera costo esa ha sido promovida desde nosotros pero ese valor se ha reducido prácticamente a cero obviamente todas las movilidades este año hemos retrasado el pago de seguros y hemos lanzado el pago de seguros al otro año del equipamiento para que esto no nos cargue sobre este año por la propia pandemia pues algunos de los recursos que estaban destinados por ejemplo a la movilidad estudiantil han sido destinados a por ejemplo a proveer a los estudiantes de de las plataformas y también hemos visto la manera de a través de algunos recursos de autogestión de brindarles la alguna beca y ayuda para que aquellas personas que no tienen los medios informáticos puedan tenerlos entonces esto es el internet o equipamientos para que puedan seguir las clases correcto ingeniera lo último han pensado ustedes en salir a protestar la politécnica nacional ha pensado en salir a protestar ya salimos Fabricio el día viernes estuvimos en las calles protestando hicimos un plantón en el que participaron voluntariamente profesores trabajadores servidores y también estudiantes obviamente guardando todas las medidas de seguridad primero estuvimos en los entornos de nuestra universidad y finalmente hicimos una marcha pacífica y simbólica hacia la corte constitucional para reclamar que esta medida del recorte presupuestario sea nuevamente revisada correcto ingeniera gracias por el tiempo y por la gentileza muy amable en atendernos esta mañana que tenga un buen día gracias Fabricio también y gracias a todos nuestros radioescuchas gracias a la ingeniera Florinera Muñoz rectora de la escuela politécnica nacional hablando sobre los recortes presupuestarios las dificultades económicas de la universidad pública y claro cuestionando la última resolución el último dictamen de la corte constitucional que de alguna manera ha sido interpretado como un aval para este recorte generado por el ministerio de economía y finanzas ahí tienen ustedes la posición de la rectora de la escuela politécnica nacional 7 con 21 al volver cristian cruz presidente del consejo de participación ciudadana y control social aquí en a primera hora el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista 7 de la mañana con 22 minutos gracias por la sintonía cristian cruz fabricio se acompaña presidente del consejo de participación ciudadana y control social como le va bienvenido buenos días buenos días fabricio gracias por la entrevista gracias pregunta directa por qué se aferra al cargo presidente cruz fabricio no me aferro al cargo me aferro a la verdad y a la decisión de más de 5 millones de ecuatorianos que en su momento votaron por un consejo independiente quiero recordarles al país que este es el primer presidente del consejo de participación ciudadana y control social que no depende del ejecutivo que es independiente y que es resultado del voto popular y siempre defenderé la verdad por eso estoy aquí presto para contestar cualquier inquietud que usted tenga y la ciudadanía cuando usted me dice no me aferro al cargo que implica eso usted estaría dispuesto en algún momento a dar un paso al costado o no está en su radar no está dentro de su lógica eventualmente dar un paso al costado frente a la situación personal suya presidente Cruz mire Fabricio el país necesita estabilidad y la constitución debe ser respetada si es que la asamblea nacional o cualquier organismo competente encuentra indicios justificados para que pueda yo salir del cargo lo haré así de otra manera las cosas que se pretenden o se sugieren dentro del consejo de participación son ilegales e inconstitucionales ¿qué es lo ilegal y qué es lo inconstitucional al interno del consejo de participación en torno a su situación? lo que algunas consejeras han solicitado la renuncia al presidente del consejo de participación y esa renuncia lo han solicitado porque tenemos un presidente independiente a partidista que está vigilando siete mil millones de dólares a través de casos emblemáticos que no ha perseguido a personas ni a partidos políticos como generalmente se acostumbra en el ejercicio del poder que se están vulnerando los derechos de los ecuatorianos y eso he hecho respetar no solamente como presidente del consejo sino también como cristian cruz porque ha sido una forma de vida la que me ha llevado a estar ahora dentro del consejo de participación ciudadana y control social las consejeras cuando se tiene la verdad cuando se tiene la verdad y cuando se tiene la ley por delante y los argumentos por supuesto se defenderá de manera permanente esto las consejeras María Fernanda Rivadeneira Sofía Almeida e Iberia Estupiñán han insistido sistemáticamente en señalar que usted no o que usted se niega a clarificar su situación personal que usted debería dar un paso al costado hasta que se clarifique por lo menos hasta que se clarifique la situación respecto de su carnet de discapacidad y el momento que se pretende abordar el tema usted automáticamente suspende los plenos del Consejo de Participación Ciudadana ¿es así Presidente Cruz? No es así Fabricio le invito a que por favor revise los plenos y pueda tener usted la información de primera mano porque estas apreciaciones sesgadas esta manipulación de la información que las consejeras están acostumbradas no corresponde a la verdad lo que se pretende es mancillar el honor y la trayectoria del presidente Cristian Cruz del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tanto así que han cogido retazos de un expediente analizado hace 11 años por el tema del carnet de discapacidad investigado por la Fiscalía General del Estado y desestimado y también por el Juzgado Quinto de Garantías Penales archivado el caso es decir cuando una persona no habla con la verdad y trata de manipular la información en función de intereses particulares está cometiendo un delito si ellas tienen algo que decir debieron ya denunciarlo de manera pública y tomar las acciones legales pero estamos vísperas de elecciones Fabricio estamos vísperas de elecciones y vemos como las personas los movimientos y las pretensiones de algunos ciudadanos y de algunas autoridades en este caso de las consejeras pretenden desdibujar una imagen institucional le recuerdo Fabricio que fui yo quien ha pedido al señor Contralor del Estado que revise todos los perfiles de todos los consejeros para que no exista la menor duda el primer día que yo asumí como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también le recuerdo al país Fabricio que nosotros para ser candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fuimos objeto de varias revisiones técnicas y especiales de la ciudadanía de universidades del Consejo Nacional Electoral para conformar ratificar y verificar la probidad notoria que cada uno de los consejeros tiene pero las tres consejeras que lo están cuestionando no son candidatas a nada porque usted habla de que se acercan a las elecciones que tendría que ver eso con la situación del Consejo de Participación Ciudadana y con la suya propia mire Fabricio es importante que usted pueda entrevistarles a las consejeras y usted va a ver desde el tono de voz hasta la forma como aseveran cosas que a ellas no tienen argumentos para debatir con presunciones se pretende llevar a un juicio político a Cristian Cruz a través de la Asamblea Nacional con presunciones con retazos de un proceso ya desestimado eso no es justo pero el juicio político no lo llevan ellas desde el Consejo de Participación y no lo voy a permitir como ciudadano tampoco el juicio político no lo llevan ellas lo lleva adelante un asambleísta presidente Cruz el asambleísta Henry Cruz el juicio político no le están impulsando ellas lo impulsa un legislador un legislador del Partido Social Cristiano Henry Cronfle el proceso con documentos con insinuaciones y con actitudes que las consejeras han motivado a través de la Asamblea Nacional pues de Fabricio hay que mirar el contexto de todo esto que es lo que está pasando y por eso el día de hoy vengo acá a contestar todas y cada una de las preguntas que usted me haga con la verdad con frontalidad con entusiasmo con objetividad como se debe hacer a ver ¿por qué usted y quisiera que le explique a la audiencia que nos explique a nosotros y a través de nuestra audiencia ¿por qué usted tiene un carné de discapacidad que acredita más del 80% de discapacidad presidente Cruz? tengo un carné de discapacidad Fabricio y ecuatorianos porque hace 11 años sufrí un accidente de contacto en la cabeza y el carné de discapacidad es discapacidad visual y auditiva que sumadas o combinadas de estas dos discapacidades dan el 81% y la discapacidad y el porcentaje no la doy yo pues con los documentos que avalan con los médicos especialistas acudí ante el CONADIS y fue el equipo calificador del CONADIS que ha revisado los documentos ha establecido una metodología y ellos otorgan el 81% de discapacidad pero permítame también informar a los ecuatorianos cómo se daba antes y en base a qué se daba esta valoración porque aparentemente los ecuatorianos dicen 81% el presidente hace artes marciales sale descuartizado no puede ser no tengo una discapacidad física mi discapacidad ha sido en el 2009 visual y auditiva y además de eso las valoraciones hace 11 años existía una tabla de regulación que se llama baremo español en la cual aquella persona que tenía un mínimo de discapacidad un mínimo empezaba desde el 30% no desde el 0% es decir si usted tenía un poco más del mínimo de discapacidad ya tenía el 40% y eso es importante que conozcan los ecuatorianos porque algunas redes sociales han manipulado esta información y es oportuno que hoy por hoy conozcan la verdad a ver pero cuando usted nos dice 81% la combinación de las dos discapacidades visual y auditiva quisiera que nos explique porque nosotros no es que somos muy diestros en manejar esta información o sea 81% visual o auditiva eso significa que usted no tiene buena visión y no tiene buena audición ¿cómo es? ¿cómo es esto? explíquenos el 81% significa que cuando tuve yo el accidente en la cabeza me afectó tanto la visión como el oído y es decir para que puedan los ecuatorianos entender de alguna manera en la visión tenía yo un 40% aproximadamente de discapacidad y del oído un 40% sumadas de estas dos discapacidades que son parciales de estos dos sentidos daban el 81% y eso lo dio el equipo calificador del Conadis ¿en qué año fue eso? en el 2009 ¿y su situación hoy cómo es la de su discapacidad? hoy ha mejorado la discapacidad entiendo yo ¿por qué? porque en febrero de este año del 2020 me sometí a una operación ocular y esto es de manera pública he pedido yo al Ministerio de Salud Pública la recalificación de manera voluntaria para poder determinar la discapacidad actual permítame decirle algo porque a veces esto también se esto también se presta para las suspicacias justo este año cuando estalle este problema resulta que usted manifiesta públicamente que está mejorando su discapacidad y que ha pedido una recalificación o sea ¿es una coincidencia o qué presidente? antes de la pandemia en febrero del 2020 me operé de la visión y esto es de manera pública luego en la pandemia nace esta serie de cuestionamientos que me llama mucho la atención a mí que soy el único la única autoridad de tantas autoridades que están siendo cuestionadas y que han sacado el carnet de discapacidad en época de pandemia que se han comprado vehículos cosa que yo no lo he hecho ¿usted no se ha comprado un vehículo nunca? no, no me he comprado un vehículo con exoneración de discapacidad teniendo la posibilidad y teniendo el derecho me llama mucho la atención que las autoridades que están siendo cuestionadas es decir parte de la asamblea nacional hoy pretenden llamarme a juicio por cosas realizadas hace 11 años que fueron legales que han sido legítimas me llama mucho la atención que hoy que Cristian Cruz es independiente que está vigilando 607 mil 680 y 4 millones de dólares en vedurías en observatorios ciudadanos en recursos públicos que ha demostrado probidad notoria toda la vida estos 44 años de vida que tengo hoy que estamos vísperas de elecciones se pretende llamar a juicio político por un carnet que es legal y que es legítimo me llama mucho la atención que entre más de 60 autoridades que estamos vinculadas a este tema de carnet y que tenemos todos el legítimo derecho de acudir a los medios como lo estoy haciendo yo para informar de manera veraz y directa y con la realidad no se están haciendo juzgado todos por la misma moneda por el mismo por la misma varilla sino han cogido al presidente del consejo de participación que no tiene un partido político por detrás que aparentemente no tiene una fuerza política pero tiene la fuerza ciudadana y el apoyo de los ecuatorianos que es importante manifestar esto yo lo digo esto con objetividad no con ahora un afán de polemizar con las autoridades porque yo he visto aquí en este medio de comunicación en los medios que me han invitado y en la asamblea una oportunidad para evidenciar la verdad así mismo sería importante que le llamen a todas y cada una de las autoridades que tienen este cuestionamiento para que claren de una vez por todas nosotros sobre este un carro comprado con exoneración no señores no ha sido eso jamás me he beneficiado de la importación de un vehículo utilizando el carnet de discapacidad eso le iba a preguntar bueno le quiero contar que aquí en este espacio de noticias usted hoy tiene la gentileza de atendernos anteriormente en su momento estuvieron María Fernanda Riva de Neira Ivete Estupiñán y la propia Sofía Almeida y también hemos abordado este tema yo le agradezco que usted haya tenido la gentileza de atender de atender esta invitación ahora bien a ver el tema el tema el tema es polémico usted usted nos aclara que no ha importado desde 2009 hasta la fecha usted no ha adquirido un vehículo con exoneración pero ese no es el único beneficio porque claro una persona que tiene un carnet de discapacidad también tiene otro tipo de beneficios por ejemplo beneficios tributarios a los cuales usted seguramente si tuvo acceso presidente Cruz así es Fabricio lo he hecho porque es mi derecho porque tengo el carnet de discapacidad porque me asiste la verdad y digamos eso también podría ser materia de algún tipo de nuevo análisis con esta con esta recalificación que usted ha pedido no Fabricio no a ver o ese es un derecho irrenunciable el tema de los de de tener los beneficios los derechos de exoneración de tributos que han sido muy pocos entiendo yo que no tiene ninguna relación con esta recalificación el momento que me recalifique y determinen cuáles son los porcentajes y los derechos que tengo los asumiré con responsabilidad como toda mi vida le recuerdo al país que además de ser un profesional de la universidad central un ingeniero financiero e ingeniero bursátil perdón soy un formador de jóvenes soy un consultor de gobiernos autónomos descentralizado pero sobre todo soy un ser humano soy un padre de familia y soy un maestro en artes marciales lo que ha permitido en toda mi vida mantener un equilibrio luchar por la verdad y por la objetividad y así seguiré haciendo en cada momento de mi vida la discapacidad la discapacidad que usted tiene del 81% combinación visual y auditiva que usted dice ha solicitado la recalificación no le han impedido a usted practicar las artes marciales no Fabricio porque hasta el 2009 yo fui campeón y combatía en contacto físico es decir en combate y después del 2009 como siempre he encontrado en cada problema una oportunidad disfrazada y he encontrado fuerza en la adversidad desde el 2009 hasta en la actualidad me he especializado en técnicas sin contacto es decir en llaves en movimientos en elasticidad en meditación en estilo y esto me ha permitido también representar a mi país cuando la gente menciona que Christian Cruz es un campeón en artes marciales soy campeón y tengo el orgullo de ser testimonio de que la gente cuando quiere lo puede ¿Qué federación le avala? ¿Qué federación o qué asociación avala su actividad de artes marciales ingeniero? la organización mundial de artes marciales OMAN en la cual yo soy campeón mundial en artes marciales ese es el organismo que le avala ¿y algún organismo ecuatoriano le avala o no? soy parte de la federación de taekwondo del Ecuador por supuesto soy parte de la federación de taekwondo Oiga pero si usted hace una llave digamos si tiene que tener contacto con la persona que le hace la llave o no perdón que le pregunte pero Mire Fabricio cuando uno domina las artes marciales con uno con dos dedos se le puede desvestir a la persona no necesita usted golpear no necesita usted utilizar el 100% de su cuerpo necesita usted concentrar la fuerza en dos en tres dedos por poner un ejemplo para poder inmovilizar inclusive someterle al suelo a una persona el manejo de esta arte marcial el manejo de la defensa personal de la defensa personal me ha permitido a mí ser experto lo cual he creado una enciclopedia que se llama de blanco a negro el camino a la armonía lo cual me han reconocido mundialmente por fomentar tengo un reconocimiento mundial por fomentar la paz la salud y la armonía dentro de la defensa personal esto es importante que sepa la ciudadanía es importante que sepa la ciudadanía que el presidente del consejo de participación ciudadano y control social es un hombre creyente y porque soy creyente porque tengo la convicción y tengo la verdad estoy el día de hoy y acudiré a la asamblea las veces que sean necesarias a pesar de que he interpuesto una demanda de inconstitucionalidad a la asamblea a la corte constitucional por el tema del juicio político porque ya ha precluido mi plazo no me notificaron en los plazos correspondientes porque me están notificando y me están creando un tribunal especial para el juzgamiento mío lo cual no lo digo yo también lo afirma el señor procurador general del estado que eso es inconstitucional y legal por eso Fabricio por eso tengo la convicción la paz interna y la tranquilidad frente a estos momentos difíciles que se convierten de manera política en una forma permanente de vida que lastimosamente los ecuatorianos debemos cambiar nos estamos matando nos estamos buscando un circo permanentemente cuando la vida está en juego cuando estamos en una pandemia cuando debemos unirnos los ecuatorianos y construir un país cuando las palabras de todos especialmente de las autoridades deben ser edificantes nos estamos despedazando y no nos damos cuenta del valor del tiempo Ingeniero solamente para cerrar esta parte porque le quiero preguntar otra cosa y antes de que se me termine el tiempo para la entrevista a ver quiero tener claro usted dice que el 81% es una combinación de dos discapacidades pero digo o sea se suman las dos y se hace un promedio o como se saca esto porque digamos y recibió un mensaje de una persona que me le explico tal cual porque si creo que amerita explicarle a la audiencia si tengo 60% de discapacidad auditiva y 60% de discapacidad visual no puedo tener 120 o sea quisiera que nos explique un poquito cómo se saca ese promedio ok gracias Fabricio por la pregunta el tema de la discapacidad visual es un porcentaje determinado para poder ejemplificar a la ciudadanía digamos que es del 40% una discapacidad mínima y el tema de la discapacidad auditiva es exactamente lo mismo una discapacidad no total parcial que darían un 40% combinadas sumadas añadidas las dos discapacidades dan este 81% de discapacidad que la ciudadanía debe conocer lo cual no es una discapacidad física no es una discapacidad no es una discapacidad intelectual no es una discapacidad psicosocial es una discapacidad auditiva y visual y estas dos sumadas combinadas cualquiera que sea la forma técnica no soy técnico pero por motivos de poder contestar su pregunta quiero decirles sumadas estas dos darían el 81% correcto lo último y déjeme salir de ese tema era importante porque es la primera vez que conversamos sobre el tema este de la polémica interna del consejo de participación ciudadana por el tema de su carnet quiero dejar ese tema de lado le hago otra pregunta puntual qué pasa con el concurso de merecimientos y oposición para elegir un nuevo contralor por qué no lo convocan por qué no lo impulsan qué está ocurriendo con ese tema ingeniero cristian cruz mire fabricio tenga la plena seguridad que cristian cruz como presidente como ciudadano y como consejero del consejo de participación ciudadana y control social hará todo lo que está dentro de la ley entendamos que existe un candado constitucional que el consejo de participación ciudadana y control social transitorio en su momento dejó cerrando para que nosotros no podamos revisar lo actuado lo seleccionado y todo lo realizado por el consejo transitorio dentro de eso existe una gran limitante y como presidente del consejo debo respetar la norma la constitución y la ley nos guste o no nos guste hay normas y debemos aprender a respetar pero la resolución del consejo de participación ciudadana y control social de transición estableció una salvedad que era la del inicio de un trámite para la creación del tribunal de cuentas entiendo que ustedes le pidieron información a la asamblea resulta que justo cuando le piden información a la asamblea justo esa semana el contralor envió un proyecto para crear el tribunal de cuentas pero hay esa salvedad ustedes tuvieron tiempo usted persigue el organismo desde agosto del año pasado ya tiene un año más de un año en sus funciones ¿por qué no lo hicieron en su momento o no se dieron cuenta de esta salvedad que le hago referencia salvedad que además le cuento me hizo notar hace algún tiempo el doctor Javier Zavala Egas que fue integrante del consejo transitorio y me explicaba que si se podía hacer el concurso de méritos y oposición para elegir contralor ingeniero Cristian Cruz Fabricio hubiese sido importante que el doctor Javier Zavala Egas y el consejo transitorio en su momento con esa brevedad con ese apuro que hicieron los concursos de manera impresionante de manera ágil exageradamente ágil hubiesen tomado esa decisión pero lo que hace el consejo transitorio es realizar ciertos concursos no tuvieron el tiempo necesario para cerrar todos los concursos y nos dejan a nosotros con un candado constitucional tenga la plena seguridad de Fabricio que como Cristian Cruz como presidente como ciudadano pero sobre todo como ser humano como padre de familia como hijo como parte de una sociedad que necesita un cambio diferente haré todo lo que me permita la ley en función de los ecuatorianos aquí yo tengo el honor el honor le digo con absoluta humildad pero con toda la determinación de ser el primer presidente del consejo de participación independiente apartidista y ese orgullo lo tengo gracias a ustedes yo quiero yo quiero entender yo quiero entender ingeniero y así defenderé ingeniero de las competencias que tengo ingeniero quiero entender entonces con lo que usted nos está explicando no se puede hacer concurso para elegir contralor eso es lo que nos está diciendo mire Fabricio lo que yo le digo es que existe un candado constitucional y en su momento hablaremos con los abogados veremos los mecanismos pero de lo que yo entiendo hasta el día de hoy no se puede hacer ningún concurso adicional que esté fuera de la ley cuando es hay que respetar hay que respetar lo que la la corte constitucional en su momento realizó conjuntamente con el consejo de participación transitorio usted dice en su momento analizaremos con los abogados cuando va a ser ese en su momento ingeniero Cruz en los próximos días pero quiero ratificarme en esto esto es un tema netamente constitucional esto ya existe un candado constitucional el Fabricio ya existe un pronunciamiento de la corte constitucional y mientras yo esté de presidente tendremos que respetar los pronunciamientos oficiales de las instituciones porque aquí no podemos inventar nuevas reglas vísperas de elecciones como se ha pretendido hacer a través del consejo de participación vísperas de elecciones quieren llevar a eliminar las competencias quieren eliminar el consejo de participación ciudadano y control social quieren crear nuevas fórmulas que la ciudadanía pueda integrarse en nuevos cambios no señor aquí el país debe aprender que nos guste o no nos guste hay reglas y debemos respetar y por eso yo pongo esto sobre la mesa para que sepan el criterio de manera oficial de parte mía Listo Ingeniero Cruz gracias por el tiempo y por la gentileza estamos expectantes porque entiendo que esta semana usted tendrá que ir a la asamblea nacional tendrá que comparecer dentro del juicio político que lleva adelante la comisión de fiscalización muy amable que tenga buen día Muchas gracias que tenga un excelente día Gracias Cristian Cruz presidente del consejo de participación ciudadana y control social aquí en a primera hora 7 con 46 Todo comenzó un lunes 30 de agosto del 2010 La idea trasladar a la radio las experiencias de los reporteros de televisión en la cobertura diaria de noticias y encontramos la mejor casa posible Majestad Radio Han pasado 10 años una década que nos permitió crecer como profesionales enfrentar la adversidad madurar pero sobre todo alcanzar grandes satisfacciones haciendo lo que más nos gusta informar y generar opinión rigurosa y argumentada Nuestro décimo aniversario ha llegado en medio de una nueva realidad para todos y ha sido posible gracias a ustedes nuestra audiencia que día a día amanece junto a nosotros y nos ha permitido consolidar un espacio que es por y para la gente porque creemos en la comunicación responsable y lo hacemos con pasión Somos a primera hora 10 años junto a ustedes por la señal de Majestad Radio La Soberana del Aire El siguiente segmento tiene contenido o opinión La entrevista en A Primera Hora Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas 7 con 48 en la mañana ya mismo en minutos Marcela Guiñaga Vallejo aquí en A Primera Hora antes hablemos sobre un documento muy interesante que ha sido preparado por la academia en el contexto del COVID-19 estuvimos o no preparados para enfrentar esta crisis pero desde diversas aristas desde la arista legal y constitucional abordemos el tema Silrat por favor Muchas gracias Fabricio así es para abordar este tema nos encontramos ya con Gustavo Silva él es constitucionalista bienvenido buenos días ¿cómo está? Muy buenos días un placer compartir con ustedes el día de hoy y con la audiencia Muchas gracias a usted por su tiempo también bueno la pregunta está hecha el COVID-19 estuvimos listos ¿cuáles son las reflexiones académicas que nos deje el manejo de la crisis sanitaria por parte de las autoridades del gobierno esto respecto al documento que ustedes han pues han publicado y que se encuentra ya disponible en algunas plataformas? Bueno muchísimas gracias por la apertura inicialmente quisiera aclarar que estamos hablando de un libro un libro compilado en el cual han participado varios investigadores e investigadoras nacionales cuanto como internacionales en ese contexto también me gustaría indicar que el libro pues goza de la participación de personas muy reconocidas a nivel investigativo que trabajan en la Universidad Autónoma Nacional de México en la Universidad de Duke en Estados Unidos en el London School of Economics o por ejemplo en la Universidad Católica del Ecuador entonces se hace un abordaje en este libro respecto de aquellas reflexiones que parten desde visiones en Europa o en América particularmente adicionalmente claro obedeciendo a esta lógica que yo estoy explicando en este momento se presentan reflexiones de lo que ocurrió en Brasil por ejemplo o lo que ocurrió en España o lo que ocurrió en la Argentina lo que ocurrió en Ecuador también entonces contamos por ejemplo diría yo con con la participación estamos muy honrados de contar con la participación de a lo mejor los dos filósofos más importantes de América que son Enrique Dussel y Walter Miñolo Enrique Dussel conocidísimo por sus teorías de la liberación y Walter Miñolo por sus estudios decoloniales además contamos con Blanca Rodríguez Ruiz destacada jurista española que ha sido profesora como decía en el London School of Economics profesora invitada en Yale ¿no es cierto? en Stanford y que actualmente trabaja en la Universidad de Sevilla entonces en razón de aquello las reflexiones son varias por ejemplo en el primer capítulo Blanca Rodríguez Ruiz habla sobre una reflexión político-jurídica a partir de Thomas Hobbes y la democracia actual con los inicios de la democracia desde el contractualismo digamos desde Jean-Jacques Rousseau la revolución francesa y todo lo que ha pasado allí hace una comparación y ella titula su capítulo Thomas Hobbes la pandemia o viejos fantasmas entonces hace una interesante reflexión ahí Dussel por ejemplo habla sobre el hackeo que la naturaleza le plantea a la orgullosa modernidad de la que nosotros pues hacemos tanto alarde ¿no? el avance tecnológico y todo lo demás y como eso nos ha desbaratado un sistema social por su parte Walter Miñolo habla precisamente de la de colonialidad acá en el Ecuador en el contexto nacional tenemos en este primer tomo porque son dos tomos el segundo está por salir pero en este primer tomo tenemos reflexiones interesantes desde el área del sistema penitenciario por ejemplo cómo se vio afectado el sistema penitenciario de aquello habla Ana Karen Poveda y Belén Corredores también se habla sobre el derecho a la salud y el estado inconstitucional de cosas de aquello habla Efraín Guerrero que fue decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica en particular el capítulo en el que participé yo con la profesora Souganje Samsade hablamos sobre el populismo penal y la necropolítica en este capítulo nosotros presentamos pues todas aquellas dimensiones de sociología jurídica y de filosofía ¿no es cierto? en la cual vemos que hay un problema en cuanto a la aplicación normativa que el gobierno instrumentalizó durante los primeros días de la pandemia entonces el populismo penal vendría a configurarse dentro de de esa dimensión ¿por qué hablamos de populismo penal? porque recordarán ustedes que cuando se expidió el decreto ejecutivo 10-17 ¿no es cierto? el 17 de marzo del año en curso se dispuso que quienes incumplan con la limitación al derecho fundamental al libre tránsito y que incumplan por lo tanto el toque de queda también serían condenados bajo la figura bajo el tipo penal perdón de incumplimiento de decisión de autoridad competente entonces esa es la aplicación directa del derecho penal cuando nosotros tenemos una larga historia jurídica ¿no es cierto? en la cual se sabe y se conoce que la activación del derecho penal es la última ratio antes que activar el derecho penal se deben activar otros mecanismos de control social y es por eso que del 16 de marzo es decir desde el 17 de marzo perdón hasta el 25 de marzo ¿sí? se llegaron a procesar a 1.015 personas y yo recuerdo curiosamente una declaración de la ministra María Paula Romo en la que llamaba la atención a la ciudadanía y decía ¿cómo puede ser posible que existan más presos por incumplir el toque de queda que contagiados de COVID? entonces hablamos de populismo penal porque esa activación del derecho penal hizo que la gente sienta un o tenga una sensación más bien dicho de protección por parte del Estado pero las consecuencias de activar el derecho penal sin antes haber activado medidas más beneficiosas para la persona conlleva a situaciones graves entonces esos 1.015 procesados fueron los que llevaron el COVID-19 a las cárceles y ahora tenemos un grave problema ahí intramuros digamos de la Corte Intramurical permítame hacerle una observación y quisiera preguntarle respecto respetando los derechos las leyes vigentes en el Ecuador ¿cómo debía entonces efectuarse el control y las sanciones a quienes no respetaron las disposiciones de bioseguridad como en su momento quedarse en casa a toque de queda utilizar mascarilla e incluso hasta antes de que termine el estado de excepción se hicieron fiestas ilegales lugares de reuniones clandestinos sin medidas de bioseguridad tampoco se debía sancionar estas conductas ¿cuál debía ser entonces el accionar de las autoridades del gobierno? Bueno efectivamente había que ejercer control eso es indudable porque es necesario y lógico entonces lo que se debía hacer es lo que sí el gobierno efectuó pero nueve días después del decreto ejecutivo 1017 ¿qué fue? graduar la sanción modificar la sanción penal por una sanción administrativa entonces después el COE nacional dispuso que ante el incumplimiento del toque de queda o de la limitación al derecho al libre tránsito las personas iban a tener una sanción administrativa si volvían a recurrir en el incumplimiento tendrían una sanción administrativa más fuerte y ante el tercer incumplimiento pues ahí sí ya se les procesaba por el delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente eso es importante para mantener el sistema democrático para mantener el sistema constitucional y el mismo COE se dio cuenta de aquello y después de esta resolución del COE del 25 del 24 perdón de marzo que entró en vigencia el 25 de marzo días después inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron resoluciones en las cuales exhortaban a los estados a tomar esta perspectiva que yo le estoy comentando para pues recautelar precisamente los derechos fundamentales de las personas es decir yo le voy a responder a lo mejor con una pregunta ¿cómo es posible que yo por de repente incumplir el toque de queda? por diversas razones ¿no es cierto? nosotros entendemos que inclusive en el Ecuador hay sectores voy a referirme particularmente a Guayaquil en donde la precarización de la vivienda es terrible entonces la gente prefiere estar en la calle porque están en espacios muy reducidos donde no existen las condiciones para guardar una cuarentena ni siquiera aire acondicionado en una temperatura de 38 grados hay múltiples condiciones sociales que hacen que eso sea difícil entonces vuelvo a la pregunta que le iba a plantear yo ¿cómo es posible que por desatender ¿no es cierto? este toque de queda o este derecho a la libertad de tránsito en razón de mis diversos contextos a mí me pongan en la cárcel sin antes haberme sancionado y una vez en la cárcel usted sabe qué es lo que pasa ahí llega usted a un lugar en donde todos sus derechos prácticamente son violados porque conocemos los problemas del sistema penitenciario entonces vemos que no es proporcional y aquí hay un principio muy importante en el derecho y es este la proporcionalidad ¿qué tan proporcional es que yo castigue con cárcel porque alguien desatiende una limitación al derecho a libre tránsito? entonces el COE rectificó pero en esos nueve días hubieron graves consecuencias la más importante este ingreso del virus a las cárceles y después el deceso de muchos presos recordemos que quienes están en las cárceles son de absoluta responsabilidad del estado no porque hayan cometido un delito han perdido su derecho a la alimentación su derecho a la salud su derecho al agua su derecho a la integridad física ¿no es cierto? entonces es más nuestra propia constitución los considera un grupo de atención prioritaria entonces una pregunta de coyuntura de respecto también a todo el análisis que se ha hecho respecto a la de la pandemia y las actuaciones precisamente de las autoridades se terminó el estado de excepción por decisión de la corte constitucional no debían pensar más bien esta decisión no debían pensarse criterios médicos criterios científicos más que jurídicos más que hacerlos por la vía de la corte constitucional bueno lo que pasa es que no es que la corte ya no permitió sino que ya no podía por mandato constitucional propio volverse a renovar el estado de excepción recordemos por eso se llama estado de excepción no puede volverse general no puede volverse el estado frecuente o común entonces la corte lo que hizo fue proteger los mandatos que se incorporan en el texto constitucional por esa parte no me cabe ninguna duda de que fue lo mejor que hicieron ahora sobre las cuestiones médicas las cuestiones de los análisis científicos ¿no es cierto? de eso realmente no es no es un no es una responsabilidad que ejerce plenamente en el derecho o que recae plenamente en el derecho sino también es una cuestión de política pública y el ente que maneja la política pública de salud es el ministerio de gobierno y la función ejecutiva digamos en términos generales y ellos tienen la capacidad normativa para disponer cualquier cuestión que ellos consideren que sea más favorable para atender la coyuntura actual la coyuntura de crisis entonces el gobierno tiene los instrumentos científicos y normativos para pues hacerle frente a esta situación pandémica ahora ya para ir cerrando esta entrevista por el tema de tiempo quisiera preguntarle a las autoridades del gobierno precisamente el presidente Lenín Moreno la semana pasada habló del manejo de la crisis señaló que fue positiva incluso se refirió a un gran muy buen manejo por parte de las autoridades lo mismo nos dijo en este espacio el director del EQ911 Juan Zapata usted está en esta línea está en una línea opuesta a lo que aseguran las autoridades cuál es la visión después de haber hecho todo este análisis que tienen ustedes respecto a las actuaciones del gobierno durante la pandemia claro yo voy a ser muy directo estoy en franca oposición con lo que han señalado las autoridades y lo digo sustentado en los resultados de las investigaciones académicas que se presentan en el libro ¿no es cierto? particularmente quiero hacer énfasis y lo voy a hacer porque es el capítulo en el cual yo escribí particularmente quiero hacer énfasis en un tema muy doloroso y creo que a todos y a todas nos causó gran dolor es la cuestión de la necropolítica ¿qué quiere decir esto? la política de la muerte recordemos que en comparación con el año 2019 y el año 2020 hubo una reducción en el presupuesto de salud del 36% entonces cuando nos agarra la pandemia ¿no es cierto? el sistema de salud está totalmente debilitado y vean ustedes que en Guayaquil en el Ecuador fue el único país del mundo en donde la gente se murió en las calles donde quemaban cuerpos en la calle donde la gente se moría en sus casas y tenían que tenerlos a los muertos días ahí donde se metieron a los cuerpos en contenedores en estado de putrefacción al punto de que después no podían ni siquiera reconocer quiénes eran para entregarlos a sus familiares eso es algo que pasó solamente en el Ecuador y ese es producto de una necropolítica ¿qué significa la necropolítica? es un concepto acuñado por un africano llamado Achille Membe filósofo que dice que los estados deciden quién vive y quién muere y en qué condiciones esto se basa en un concepto de Michel Foucault respecto de la utilidad de los cuerpos entonces fíjese usted quién depende de la gratuidad del servicio de salud la gente que está en situación de pobreza entonces el que es pobre el que necesita gratuidad para ejercer su derecho a la salud y no puede hacerlo porque son en términos Foucaultianos los inservibles los que no tienen nada para dar entonces que se mueran en las calles no hay problema total no son productivos es más son un gasto porque se les entrega bonos etcétera esa es la necropolítica la política de la muerte y creo que ha sido funesta en otras en otras aristas que también se abordan dentro del libro que les conmino que solo se lo descarguen está en la página de la universidad de Otavalo hemos decidido que esté de de manera gratuita para que la gente pueda pues empaparse de estos temas que son científicos se ha hecho la publicación respetando los protocolos científicos revisión de pares etcétera etcétera ¿cuál es la página en donde podemos encontrar el libro a las personas que nos están escuchando y que estarían interesadas en descargarlo y leer este análisis que ustedes han hecho? está en la página de la universidad de Otavalo que es www.universidadotavalo.com en la página en la pestaña perdón de publicaciones ahí ustedes le dan clic despliegan y pueden descargarse el texto entero o también pueden descargarse capítulo por capítulo y les decía también próximamente viene el tomo 2 que también incorpora a investigadores e investigadoras de alto renombre muchas gracias gracias por este diálogo y por esta entrevista doctor muchísimas gracias a usted 8 de la mañana con 4 minutos estábamos dialogando con Gustavo Silva constitucionalista acerca del COVID-19 estuvimos listos nos ha revelado pues que tienen ya disposición gratuita el libro en el que se hace una reflexión desde la academia con varios expertos constitucionalistas y de otras ramas pueden obtenerlo ya a través de www.universidaddeotavalo.com regresamos a los estudios 8 de la mañana con 4 minutos Fabricio Vela está en a primera hora gracias el rat en instantes Marcela Guiñaga antes tiempo de café tiempo de café por favor a las 8 de la mañana con 4 minutos es el momento preciso de prepararnos una deliciosa exquisita calientita aromática taza de café buen día porque todos tenemos algo que nos hace tener un buen día para nosotros compartir junto a ustedes querida audiencia este programa de noticias que te hace tener un buen día e iniciar con fuerza la semana toma café buen día todo comenzó un lunes 30 de agosto del 2010 la idea trasladar a la radio las experiencias de los reporteros de televisión en la cobertura diaria de noticias y encontramos la mejor casa posible Majestad Radio han pasado 10 años una década que nos permitió crecer como profesionales enfrentar la adversidad madurar pero sobre todo alcanzar grandes satisfacciones haciendo lo que más nos gusta informar y generar opinión rigurosa y argumentada nuestro décimo aniversario ha llegado en medio de una nueva realidad para todos y ha sido posible gracias a ustedes nuestra audiencia que día a día amanece junto a nosotros y nos ha permitido consolidar un espacio que es por y para la gente porque creemos en la comunicación responsable y lo hacemos con pasión somos a primera hora 10 años junto a ustedes por la señal de Majestad Radio la soberana del aire el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas muy bien ocho con seis en la mañana di lectura a una nota periodística en la primera parte de este espacio que publicó el portal primicias que hablaba de la situación de cuatro organizaciones políticas que de acuerdo a esta nota no tienen a sus binomios asegurados conocemos la situación de justicia social que había planteado la candidatura de Fabricio Correa Delgado de Juntos Podemos con Paul Carrasco de Libertades Pueblo inicialmente con Esteban Quirola finalmente terminaron inscribiendo a Juan Carlos Machuca que figuraba como precandidato a la vicepresidencia primero pero digo estas tres organizaciones más fuerza compromiso social fueron eliminadas a partir de una decisión del Consejo Nacional Electoral que sin embargo deberá ser avalada ratificada o rectificada no sabemos qué resolverán los jueces del Tribunal Contencioso Electoral pero sobre el tema de compromiso social además de esta decisión del CNE obviamente persisten las dudas y el debate público sobre si finalmente es o no posible reemplazar la precandidatura a la vicepresidencia Rafael Correa Delgado cómo lo van a hacer qué van a hacer porque estas horas y estos días son claves le pregunto a Marcela Guiñaga Vallejo asambleísta de la Revolución Ciudadana que tiene la gentileza de atender esta invitación para hablar de este y otros temas cómo le va abogada bienvenida hola Fabricio cómo estás buenos días bien abogada muchas gracias a ver cómo está el panorama cuéntenos bueno yo creo que esto ya se ha discutido en estos días tenemos a ciertos expertos analistas no solamente políticos sino que constitucionales que están generando una suerte de un posicionamiento de la idea de que el binomio Arauz-Rabascal no podría inscribirse porque no habría binomio que calificar en virtud de que no se cumplió uno de los requisitos que daría paso a la posibilidad de aceptación de una precandidatura esto me parece que es una suerte de crear como dicen los analistas un framing un posicionamiento de que el binomio no podría ser calificado una vez que se ha inscrito porque Fabricio el Consejo Nacional Electoral no puede pronunciarse antes porque recién se abrieron la fase de inscripción donde va a tener que validar si esas inscripciones cumplieron o no los requisitos y las habilidades que les permiten de conformidad con el código de la democracia y con la ley yo creo que hay una suerte aquí de un debilitamiento de la participación democrática de las diferentes fuerzas políticas esto haría notar desde entrada un proceso electoral que ya viene teniendo reiterativamente falta de credibilidad los ciudadanos no nos encontramos muy satisfechos de que aquellos que hoy ejercen como vocales del Consejo Nacional Electoral primero tengan la capacidad para hacerlo lo segundo actúen con transparencia y lo tercero que los resultados electorales que se den en febrero respondan a la voluntad popular depositada en las urnas así que ¿qué pasos vamos a hacer? bueno los que nos permite la ley y el código de democracia uno de los miembros del binomio porque las inhabilidades son personalísimas no son del binomio no debería afectar al binomio no debería afectar a los dos sino a uno aunque los dos constarán en una sola papeleta si es pero las inhabilidades son personalísimas mañana si uno de los precandidatos adeuda pensiones de alimentos no son corresponsables ni solidariamente responsables por lo tanto las inhabilidades hacen que uno de los miembros del binomio pueda ser reemplazado de conformidad como le dice la ley y el reglamento ahora de esto también se ha discutido Carlos Rabascal que finalmente ha sido digamos anunciado como el precandidato a la vicepresidencia de la república su origen es un proceso de democracia interna de centro democrático o ya no cabe con esta consideración que usted nos explica abogada Guiñaga ya no ya no importa que no salga de un proceso de democracia interna y me permito hacer un símil en el caso de Pachacútic de su ejercicio de democracia interna fue designada Larisa Marangoni como la señora Marangoni no aceptó la precandidatura por las consideraciones que ya fueron públicas en su momento ya no fue digamos la convención la asamblea o la primaria de Pachacútic la que eligió a su reemplazo la señora Birna Sedeño sino fue la directiva de Pachacútic aplica lo mismo aplica exactamente lo mismo no se requiere de un nuevo proceso de democracia interna básicamente lo que establece el reglamento es que en un plazo determinado debe reemplazarse a el candidato precandidato que tenga la inhabilidad para poder serlo esto no requiere que vayamos a un nuevo proceso de democracia interna es aquí cuando tú vienes y tienes estas incongruencias a nivel reglamentario porque lo que debe prevalecer en términos generales en cualquier organización política es que obviamente dicha candidatura o precandidatura nazca de esta de esta voluntad interna de aquellos que son militantes y adherentes por excepción evidentemente cuando uno de esos precandidatos tiene una inhabilidad puede ser cambiado sin volver a la democracia interna con lo cual ahí pues tenemos esta incoherencia verdad porque va a ser una decisión unipersonal o los miembros del buró algunos que tienen esta figura dentro de los estatutos de las organizaciones políticas que les permitan seleccionar un nuevo precandidato y poderlo reemplazar esto es lo que debería suceder tanto con el binomio de Pachacuti como específicamente con el binomio de la lista uno de Centro Democrático correcto sobre este mismo tema y le agradezco al colega Néstor Aguilera siempre tiene la gentileza de escucharnos me comparte una columna del académico Santiago Basave ojo Santiago Basave ha sido muy crítico en su postura respecto del gobierno anterior y de la tesis de la revolución ciudadana pero que dice Santiago Basave la inscripción de la candidatura de Arauz Rabascal debería ser defendida prioritariamente por sus adversarios políticos ojo con lo que dice debería ser defendida prioritariamente por sus adversarios políticos la competencia electoral efectiva es uno de los pilares de la democracia liberal representativa negar el derecho a participar al binomio de la revolución ciudadana traería efectos nocivos en la política local e internacional a las ideas del socialismo del siglo XXI se las debe derrotar o no en las urnas es parte de la columna que publica Santiago Basave en el portal Primicias pero usted que le parece esta reflexión central que hace el académico que mencionó abogada Guiñaga bueno yo lo leí en la mañana justamente no comparto todo lo que él asevera dando una suerte de que imposibilitar la participación del binomio Arauz Rabascal daría una suerte de efecto de que Correa si es perseguido político palabras más palabras menos de lo que él dice yo creo que lo que se pone en riesgo es un proceso democrático de elecciones que se ponen en tela de duda no ha existido de lo que yo recuerde un consejo nacional electoral antes tribunal supremo electoral que tenga la desfachatez de eliminar un binomio un binomio que de acuerdo a lo que dicen los analistas políticos los expertos los encuestadores son de las tres opciones que tendrían digamos la mayor intención de voto en este momento en el Ecuador esto me parece ciertamente y ahí coincido con el con el consultor Basave en el hecho mismo de que los adversarios políticos deben ganar la contienda donde corresponde que es decir en las urnas si hay esta suerte de decir que la revolución ciudadana ya no tiene aceptación no tiene apoyo popular la gente no cree en ella bueno lo legítimo lo legal y lo ético es que se le permita participar con su binomio y sea el pueblo ecuatoriano el que se expresa en las urnas si apoya o no a esta tendencia política y a sus propuestas de campaña correcto hablemos de los temas legislativos estamos dialogando con Marcela Guiñaga asambleista de la revolución ciudadana la asamblea está en los últimos ocho meses de su gestión cómo proyecta Marcela Guiñaga estos últimos ocho meses teniendo en cuenta la campaña electoral que se avecina teniendo en cuenta que ninguna bancada tiene el número mágico de 70 por sí solo teniendo en cuenta además la decisión de la semana anterior de reorganizar la comisión de fiscalización y control político cómo proyecta usted estos últimos ocho meses de la actual legislatura Marcela Guiñaga bueno yo creo que son meses complejos no solamente porque la asamblea nacional viene arrastrando números muy malos de credibilidad históricamente para la función legislativa con un presidente que no responde a la institucionalidad un presidente que responde a la agenda que le impone su grupo su grupillo o su grupete como quisiéramos llamarlo eso hace que hoy mismo tengamos una asamblea nacional que pasa la suerte de discusiones y debates de horas de horas de horas donde no se tocan los temas que le importan a los ciudadanos como la reactivación económica como el poder hoy mismo darle alternativa a los emprendimientos que están cerrando y que generan mayores tasas de desempleo como también analizar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué implicaciones tendrá esto en torno a los posibles despidos de funcionarios públicos entre otros la seguridad social que pasa que cuando cada vez tenemos menos afiliados y activos en la seguridad bueno son los temas relevantes que le interesan a los ciudadanos y la asamblea se pasa discutiendo otros temas sobre todo que tienen que ver con la propia corrupción al interior de la asamblea nacional no quiero decir que esto es menor quiero decir que esto una vez más golpea su descrédito golpea su falta de conexión de la asamblea con los ciudadanos y al fin del día creo que esto lleva a darnos como conclusión de que los ciudadanos digan para qué legisladores si ganan mucho hacen poco y de paso son corruptos creo que es necesario Fabricio yo he sido muy crítica en torno a la posibilidad de recomponer reformular comisiones en mitad de los periodos o como sucedió con la comisión de fiscalización pero la coyuntura era mucho más grave de una comisión altamente cuestionada hoy con procesados que dio paso a que el pleno de la asamblea nacional tome esta máxima decisión de poder llevar adelante la reformulación de esta comisión creo que hoy Helio Peña a quien conozco a mi colega de Pachacuti fue mi compañero en la comisión de justicia es un caballero siempre se ha portado como tal creo que podrá hacerlo bastante bien teniendo en consideración él ha dicho que su primera característica será la imparcialidad esperemos que así sea y se den los cronogramas de digamos de procesamiento de juicios políticos que todavía algunas solicitudes las tiene represadas el presidente de la asamblea nacional meses complejos meses difíciles creo que viene también una suerte de desactivación de la asamblea nacional cuando su máxima autoridad inclusive se va pues también de candidato a la reelección si no me equivoco el legislador Litardo encabezaría la lista de asambleístas nacionales por alianza país así que sí hay una suerte de poder avanzar en los temas que son indispensables como la reforma al código de la niñez como algunos temas que se trataron por mucho tiempo y que todavía no estamos listos para aprobar los textos como por ejemplo la misma ley orgánica de la función legislativa que está su reforma siendo tratada yo estoy de acuerdo con usted cuando señala por ejemplo el tema de la comisión de fiscalización y yo he sostenido una postura que es personal apenas mi opinión porque algo conozco de los temas legislativos yo igualmente a mí me parece que la asamblea no tiene atribución constitucional ni legal para reestructurar comisiones en el medio del periodo de esa comisión o sea de lo contrario volvemos al tiempo del congreso cuando reestructuraban comisiones con base en las mayorías móviles que había y le hablo desde la experiencia sin embargo al mismo tiempo y yo lo comenté con mi audiencia esa comisión anterior de fiscalización era impresentable y algo había que hacer ahora el tema es que si bien es cierto la asamblea resolvió reestructurarla no se corre el peligro de algún tipo de pronunciamiento jurídico posterior que se yo una demanda de inconstitucionalidad o algo así abogada bueno ese riesgo está latente y es cierto lamentablemente la coyuntura hizo y la suerte del reparto porque recuerde usted que en el segundo periodo luego de los dos primeros años que pueden reformularse ahí sí las comisiones su integración esta suerte de reparto dio como resultado como quedaron conformadas las comisiones una comisión de justicia dada históricamente nunca había pasado en la asamblea nacional a una persona sin conocimiento en materia jurídica una comisión de fiscalización entregada en cuotas de reparto que usted vio que eso dio paso pues a que el señor Mendoza haya sido casi el dueño de varias instituciones públicas y con ello buscar favores para sí y para otros esto sí en forma excepcional tuvo que darse yo también coincido con usted Fabricio nunca ha sido esa mi línea pero la coyuntura la verdad es que nos lleva por delante a la función legislativa a todos por más que hay buenos legisladores creo que los hay y es por eso que se dio esta resolución ¿qué efectos jurídicos puede tener? puede tener algunos efectos jurídicos graves y adicionalmente eso a mí me parece que genera un precedente terrible para manejar la gobernabilidad en próximos periodos legislativos podría venir esta suerte de mayorías móviles que en un momento determinado tienen que ver con el número de votos para quitar o no poner presidentes en comisiones sí eso puede puede suceder en el futuro ahora hay una frase típica y se la digo con respeto hablando coloquialmente como habla nuestro pueblo entre bomberos no se pisan la manguera dice nuestro pueblo sabiamente resulta que en esta asamblea nacional y le hablo desde mi propia experiencia periodística yo tengo más de dos décadas siguiendo de cerca las ejecutorías de la función legislativa antes congreso y asamblea nacional yo no me he encontrado no recuerdo un periodo en el que haya tantos señalamientos contra legisladores pero que además la intención lógica o el propósito lógico de que hay una autodepuración una depuración se queda solamente en eso o sea destituyeron a tres legisladoras en su momento en la semana anterior autorizaron el enjuiciamiento penal de una legisladora por pedido de un juez de la corte nacional de justicia pero hay un grupo de legisladores son algo así como casi veinte casi una veintena de legisladores que tienen denuncias de supuesto cobro de diezmos denuncias en la fiscalía cuyos avances no sabemos cómo están no tenemos idea por otra parte hay la presunción de legisladores que tendrían alguna relación con el famoso reparto de los hospitales hay las declaraciones de daniel mendoza resulta que investigan azuero pero no entrevistan al resto o sea de qué tipo de depuración estamos hablando para cuándo si es que va a llegar esa depuración abogada marcela guiñaga no no creo que va a llegar y lamento tener que decirlo de esta manera y muy frontal creo pensando sigo pensando que hay justicia selectiva mire usted un montón de denuncias que traten de pretender meternos a todos los legisladores en el mismo saco una cosa es que un legislador esté investigado digamos mañana por cualquier como cualquier ciudadano que puede estar investigado pero otra cosa es legisladores que hayan sido suerte del reparto yo no sé Fabricio si este es el peor periodo donde se han visto estos escándalos recordemos que también el congreso entonces hablaba de la red Peñaranda y demás yo creo que hoy la información está mucho más expuesta esa es la diferencia que antes recordemos que los legisladores en su momento eran los dueños de provincias también tenían la suerte de poner a todos los funcionarios públicos se hablaban de provincias donde habían dueños denominados como caciques eso recuerdo de Maraví así que yo creo que no sé si sea el periodo el peor periodo de la historia de la función legislativa si creo que hay mucho cuestionamiento si creo que mucho de esto se debe a una presidencia que ha tratado de tener estos temas a cuenta de mantener la credibilidad y que al fin del día esto ha pasado factura en términos generales a los indicadores de credibilidad de la asamblea nacional depuración creo que va a haber poca y selectiva esto así lo siento yo y lo segundo creo que hay también un gran reto al interior de las organizaciones políticas de seleccionar mejores y mayores cuadros que permitan una representatividad no solamente por los niveles académicos a veces creemos que lo que tienen que llegar ahí son los phd pues lo que tienen tres y cuatro maestrías no necesariamente sino personas que sean formadas ideológicamente personas que crean y definan y apoyen y defiendan un plan de gobierno por el cual llegaron y no necesariamente oportunistas pues que lo que buscan es poner acnados y connados en los cargos públicos y vea usted tratar de sacar provecho a nivel personal y no llegar a legislar como corresponde correcto dos cosas finales la primera ¿cómo está su relación con Rafael Correa? abogada Marcela Guiñaga bien bien está bien pero bien muy bien o más o menos siempre he tenido mis diferencias con Rafael en sus momentos determinados esto no quiere decir que yo no crea en las causas que lucho no quiere decir que no esté apoyando la tendencia no yo creo que bien no creo que lo haga necesariamente sea acertado en todas sus decisiones creo que comete errores creo que a veces se deja llevar por el ímpetu del momento y hoy que tenemos al Estado persiguiendo a una tendencia política denominada progresismo creo que hay que tener mucha cautela y mucha serenidad para tomar cada una de las decisiones déjeme interpretar sus palabras capaz que coincide con una visión que yo le expresé hace un par de semanas en este espacio y alguna gente también me cuestionó por esa visión digamos esto tiene que ver con la decisión de promoverlo en primera instancia como candidato a la vicepresidencia sabiendo todo lo que se podía venir además de que estaba encierra esa sentencia del caso de sobornos es decir provocar o contribuir correr un riesgo innecesario cuando se pudo haber evitado desde el primer momento no sé si a eso se refiere yo creo que digamos creo que atrás de todo esto siempre hay estrategias de índole política que puedan hacer que nuestro candidato primero asegure nuestro voto duro y por supuesto ir avanzando en conocimiento y captando este voto que todavía no define y que no tiene idea que va a ser en las próximas elecciones pero que sin embargo la está pasando muy mal entonces yo creo que sí creo que tomar estas decisiones al filo de la navaja sabiendo que tenemos el estado en contra sabiendo que somos sujetos de persecución sabiendo que tenemos a muchos medios de comunicación tradicionales con un posicionamiento contra lo denominado correísmo sí hay que tener mucha cautela es lo que yo creo se nos pone en riesgo no solamente es que se pone en riesgo nuestras candidaturas refiriéndome a Arauz Rabascal sino que se pone en riesgo la tendencia que la tendencia hoy es la que debe ganar en un ecuador donde hay desempleo donde la gente la está pasando mal donde hay crisis sanitaria donde hoy la gente te dice no hay a dónde recurrir porque no hay quien defienda nuestros derechos bueno sí creo que es a veces jugar el filo de la navaja y eso pues puede poner en riesgo el interés mayor que es el país le voy a hacer una pregunta directa usted aspiraba a ser la nominada para la vicepresidencia abogada Guiñaga mira a mí nunca me lo propusieron y lo dije en varios medios de comunicación sí me lo dijo a mí hace algunas semanas que conversamos hace un par de meses que conversamos usted me dijo eso pero usted sabe que en política las cosas de un día a otro cambian ¿no? por supuesto absolutamente yo quiero dejar claro aquí que yo no tengo ninguna posición de resentimiento porque no esté en la papeleta yo creo que al interior de los legisladores hay grandes exponentes yo personalmente creo y malo que lo diga en primera persona creo que he crecido políticamente un montón en la adversidad y eso hace que crea que tengo un capital político que he venido construyendo y que merece en su momento también tener espacios de participación ¿no? pero más allá de eso insisto yo no estoy de candidata nada terminarí mi periodo legislativo y bueno dentro de mis planes seguramente estaré a regresar a la ciudad de Guayaquil a ejercer como abogada y a dedicarme a hacer política porque la política Fabricio no solamente se hace dentro de la papeleta también se hace en otros espacios así que naturalmente soy política me encanta la política a pesar de que el camino muchas veces está lleno de espinas así que seguiré trabajando en las causas en las causas que defiendo y en las que creo correcto abogada gracias por el tiempo y por la gentileza que tenga un buen día a ti Fabricio muchas gracias muy amable Marcela Aguiñaga asambleísta de la revolución ciudadana conversando aquí en a primera hora interesante diálogo para el debate público sobre su postura en torno a la situación política a la situación preelectoral su visión respecto de la inscripción del binomio de la revolución ciudadana su propia situación personal y ha dicho en ningún momento de formalizar ningún tipo de propuesta para que ella sea quien sea un gira como precandidata a la vicepresidencia de la república ocho de la mañana con veintiocho minutos tiempo de redes por favor Silrad que nos dicen las redes muchas gracias Fabri así es vamos a revisar que nos dicen las redes a esta hora vamos a iniciar por la agencia metropolitana de tránsito que nos recuerda que de acuerdo a las nuevas disposiciones durante este mes de septiembre en el plan hoy no circula el plan hoy circula pueden circular las vehículos particulares cuyas placas terminen en números impares recuerden hoy pueden circular las placas cuyos números sean impares vamos a revisar otros medios la república este recolecta más de veintidós mil kilogramos de desechos en las playas y ríos del ecuador por otro lado mucha atención el COE de Guayaquil anunció nuevas medidas en torno a la movilidad y a la reactivación económica y dispuso que se elimine la restricción vehicular por placas se mantiene la disposición de que los taxis lleven a tres personas la medida entra en vigencia a partir del día de hoy esto nos trae información de diario expreso que acaba de ser publicada hace pocos minutos entonces el COE de Guayaquil anuncia nuevas medidas en torno a la movilidad y la reactivación económica y se dispuso que se elimine la restricción vehicular por placas en toda pues en toda la ciudad de Guayaquil por otro lado Gabriela Martínez el ministro de transporte y obras públicas acaba de colocar un tweet también en el que señala que se encuentran en Bucay están recorriendo la red vial estatal del Cantón para verificar que la circulación vehicular no haya sido afectada después de la caída de la ceniza del volcán vamos a revisar otros medios medios internacionales Reuters Latinoamérica líderes de todo el mundo celebran el 75 aniversario de la organización de Naciones Unidas de la ONU lo están haciendo de manera virtual por primera vez también en la historia France 24 en español las autoridades bielorrusas ingresaron al centro de Minsk la capital con camionetas militares y se llevaron detenidas a algunas activistas políticas pacíficas el gobierno detuvo a cientos de manifestantes y opositores ellos están exigiendo la salida del poder del presidente Alexander Lukashenko considerado por algunos grupos de oposición pues como un dictador en ese país por otro lado en esto es información de diario El Tiempo de Bogotá atentos pedófilos están utilizando TikTok esta red social para buscar a sus víctimas una joven en Medellín dejó al descubierto cómo opera una red de pedofilia en internet en la que estuvo a punto de caer su hermano de nueve años ahí está también una nota testimonial en las redes sociales de diario El Tiempo de Bogotá CNN en español nos da cuenta a un mes y medio de las elecciones presidenciales el gobierno del presidente Donald Trump aprobó un fondo de reconstrucción para Puerto Rico por 13 mil millones de dólares y otro por 348 millones en ayuda humanitaria para responder a la crisis que se vive en Venezuela France Press la agencia France Press señaló que Donald Trump dijo que no aprobará un acuerdo sobre TikTok si el grupo chino conserva el control de esta red social vamos a cerrar este recorrido por las redes sociales con RT en español el presidente de Estados Unidos Donald Trump propondrá a una mujer como nueva jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos la candidata ocuparía el puesto de la recientemente fallecida Ruth Banner ícono del movimiento de la lucha por los derechos también por los derechos humanos 9, 8 de la mañana con 33 minutos en la primera hora regresamos a nuestros estudios centrales con Fabricio V muy bien Silrad muchas gracias muchas gracias Silrad que el día de hoy no sé si es barcelonista no sé si es auquista pero está de amarillo el día de hoy nosotros como siempre de azul a propósito del bombillo ahora soy del independiente Fabric entonces no el color no te va pues tendría que ser violeta o tendría que ser rosadito o tendría que ser azulito en el caso de verdad ahí vamos cambiando buen inicio de semana Silrad muchas gracias muchas gracias Fabric excelente inicio de semana para ti para todas las personas que nos acompañaron un fuerte abrazo para todos también gracias gracias Silrad gracias a todos ustedes a pilas pilas que en estas horas tendremos novedades en primera plana ya les contaremos no coman ansias no coman ansias este proyecto periodístico que poco a poco va creciendo se va fortaleciendo gracias al apoyo de ustedes de nuestros oyentes de nuestros televidentes de nuestros internautas muchas gracias hoy a las 17 horas con 30 minutos los esperamos junto a José Antonio Sánchez y quienes hablen Zoom al día por las plataformas digitales de primera plana este espacio a primera hora como cada mañana llegó a ustedes por cortesía del delicioso del exquisito del aromático del calientito café buen día el delicioso café buen día café soluble liofilizado abrazos para todos con nosotros y a primera hora Dios mediante será hasta mañana de la mañana y y y y y y y y Gracias por ver el video.